Ah, como amo los fines de semana, puedo disfrutar de mis chetos favoritos, del elixir de los dioses y de la mejor banda de todas. Así es, hablo de los Rammsteins de Guapango. No hay absolutamente nada que pueda arruinar este día. Dije que nada. Pero Mexican, encontré un disco en tu ropero. No lo reproduzcas, si no quieres que venga la policía. Pero el disco es de un juego perdido de la Playstation. No nos importa, perdedor. Pero el juego está maldito. Ay, pero ese juego está todo aburrido. ¿A quién le gusta eso? ¿En serio crees que voy a perder mi tiempo revisando Tremendo Somnífero? Pero Chocolate God se unió a los culones supremos para que lo revisáramos. Ah, pero por ahí hubieras empezado. PESADO Ah, Petscop, Petscop, Petscop. ¿Me traes tantos recuerdos? Seguramente tú ya conozcas a Petscop, el mítico videojuego perdido de la Playstation 1. Ya sea por haber visto el video que subió Dross en su momento. ¡Coño! O por el posterior análisis que hizo el rincón de Giorgio. Hoy vengo a fo... Pero si no lo conoces, viajemos en el tiempo. Más precisamente al 11 de marzo del 2017, donde un extraño canal llamado Petscop abriría sus puertas. Tan solo un día después, el 12 de marzo del mismo año, este canal publicaría su primer video, titulado... ¿Cómo no? Petscop. Este extraño canal entonces se pondría a publicar estos videos, donde junto al protagonista nos iremos adentrando cada vez más y más en un extraño videojuego para la Playstation 1 que nunca salió al mercado. Llamado... ¿Cómo lo adivinaste? Petscop. Esta puede parecer la típica creepypasta sobre videojuegos que te encuentras por ahí. Una persona encuentra un juego perdido, lo prueba y entonces aparece el osito perú asustándote y ¡boom! Ahí acaba. Pero Petscop es diferente. Nunca va a salir ningún susto. No tendremos ningún screamer o algún sonido tenebroso. Petscop no necesita aterrorizarte con sustos baratos. Petscop nos aterrorizará y nos atormentará toda la vida con su increíble atmósfera. Esta atmósfera te atrapa y te hará investigar episodio por episodio qué es lo que este misterioso videojuego nos esconde. No nos van a poner un texto en pantalla con la historia. Tenemos que irla desenrollando con metáforas que, una vez les encontramos el sentido, se nos erizarán los pelos de la cola. Antes de que comencemos con nuestra increíble travesía, quiero decir dos pequeñas cosas. La primera es que... este video es largo, puedes revisar la duración, es enorme. Tómate tus pausas para digerirlo ya que todos los detalles que vayamos descubriendo son tremendamente importantes. Y no podemos dejar ni uno solo suelto. También puede que se me olvide una que otra cosita, así que si tú notaste algo o descubres algo que yo no, déjalo en la caja de comentarios, por favor. Todos son válidos y voy a leer absolutamente todos. Menos a los que pidan la segunda parte del catálogo Mandela. Ya los escuché, cabrones. Dejen de escribirlo. Y la segunda cosa es que, como este video es largo, tendremos que felicitar rápidamente a los culones nivel musa del canal. Un beso en la cola y una nalgada más rápida que rapidín para... Takubo18 Máximo Ewe Mi viejito Pra Paulsen Joy Y un conjuro chino, pero qué cocos I am not Misa Dil Por cierto, a Dil lo papié en Twitter. Miren, miren cómo lo papié, mírenlo. Blalimun John Gutiérrez Richie Ricardo Cronan El gran tirano Y para Dan Dahin Qué bonitos todos, están bien bonitos todos. Qué bonitos están todos. Todos son muy bonitos. Si tú también quieres ver los videos antes que los demás y aparecer en esta preciosa sección, no se te olvide unirte a los miembros del canal, picándole al botón unirse, que se encuentra al lado del botón suscribirse, que ya debiste de haber presionado. Ahí puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades. Estos culones se unieron como miembros nivel musa y se están riendo de ti porque vieron el video antes que tú. Ríete con ellos y únete culón. Y también muchas gracias a Chocolate God, ya que él se unió como miembro culón supremo y él eligió el tema de este video. Así es, Chocolate God decidió el tema de este video, así que dale las gracias y comenta aquí abajo, muchas gracias, Chocolate, le voy a dar todos mis ahorros al Mexican. Oye, Mexican, eres un muerto de hambre. Dime algo que no sepa, tonto. Y ya para finalizar con la tanda de agradecimientos, muchas gracias a El Realoide, quien fue el segundo culón en unirse como culón supremo. Así es, él también va a decidir el tema del siguiente video. Así que si quieres que El Realoide escoja el tema que tú quieres, pues comenta aquí abajo. Mexican, por favor, regrésame a mi... Ah, no, eso no era. ¡Realoide, elige a! Seguido de tu serie de horror analógico o de cualquier cosa que quieras que le hagamos video. Muchas gracias, miembros del canal. Muchas gracias, Realoide. Y muchas gracias, Chocolate God, por patrocinar este video. Así que, sin más dilación, agarra tu control de PlayStation. La mejor bebida de todas. Así es, hablo de la, de la Warpunch. Y a tu, a, a tu, y a tu objeto aleatorio favorito, porque estamos a punto de adentrarnos en el videojuego más misterioso de todo el internet. Comencemos, culones. Comencemos, culones. Esto es solo para demostrarles que no estoy mentirando sobre este juego que encontré. Voy a pasarles a través de todo lo que he visto hasta ahora. Y obviamente para ser exactamente como lo describí, porque esto es todo. De hecho, no es un RG, ya que la historia no se ve afectada por la interacción de la audiencia. En todo caso, Petscop sería una serie de terror analógico. Ya lo sé, cabrón, ya lo sé. Petscop comienza de esta increíble forma. Un formato de gameplay en el que una persona encontró un videojuego que al parecer nunca fue lanzado en la vida real. Debemos de tomar en cuenta que el protagonista de esta increíble historia no somos nosotros. Sino que el protagonista de toda esta macabra serie es Paul. Guárdense este nombre porque va a ser muy importante, culones. También quiero que memoricen los diálogos del fragmento subtitulado de hace un momento, culones. Y que anoten los siguientes puntos. 1. Paul está narrando el gameplay en singular. Este gameplay no es para nosotros. Este gameplay es para una persona en específico. 2. Paul se desenvuelve con normalidad mientras narra el gameplay. Lleva un volumen de voz normal y no parece realmente conocer el juego. Estos puntos son demasiado importantes y deben de memorizarlos, culones. Oye mexican, pero si este gameplay no es para nosotros. ¿Para quiénes son todos estos gameplays? ¿Y por qué entonces están subidos a YouTube? Esto no tiene sentido. Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. Todos estos gameplays son grabados y subidos para Belle, una amiga de Paul. Por el momento no puedo ahondar en detalles acerca de quién es Belle. Ni de por qué es muy importante en toda la historia de Petscop. Pero les digo su nombre de una vez para que se lo memoricen. Porque toda esta historia es muy complicada y no me gustaría que se confundieran culones. ¡Suscríbete al canal! Con este pequeño texto se nos introduce la premisa principal de Petscop. Este juego es una especie de Pokémon donde el jugador debe de capturar a todas las mascotas que se encuentran regadas a través de los distintos niveles. Todo esto mientras resolvemos diversos acertijos durante todo el juego. También debemos notar que, como nos lo dice Paul, el juego está incompleto. Y que el juego o se encuentra abandonado o se encuentra en una parte muy temprana de su desarrollo. Pero más adelante lo averiguaremos. Durante todo este gameplay y durante todas las demás partes de Petscop. Podemos notar como todas las cajas de texto tienen connotaciones extrañas. Y sobre todo que todas las cajas de texto hacen referencia al proceso de adopción. Como lo son las siguientes. Es una foto de dos amigos, Tonet y Randy. ¿No son lindos? Dale una oportunidad. Cuando estés escogiendo una mascota, escoge una que te agrade. No tienes que amarlas de inmediato. No te desanimes y huyen de ti. Ellos no quieren un hogar. Tienen miedo. Demuéstrales que no hay nada de lo que temer. Estas líneas de texto nos insinúan fuertemente que en realidad el juego no se trata en sí sobre atrapar mascotas. Sino que el juego se trata sobre atrapar niños. Sobre adoptar niños que no saben que quieren una casa en realidad. Como si el protagonista estuviera obligándolos a quedarse con él. Tranquilos que esta frase tendrá sentido más adelante. Paul sigue mostrándonos el juego y comienza a capturar a más mascotas. Captura una bola gris encerrándose con ella. Y captura a una especie de muñeca tocando las teclas de un piano. El piano es muy importante en toda esta serie. Guárdenselo culones. Al final del video, Paul se dirige a la habitación de la única mascota que no había podido capturar. Y aquí Paul nos revela que cuando encontró el juego, este venía con una nota adjunta. La cual nos dicta lo siguiente. Bajé las escaleras y cuando llegué al fondo, en vez de seguir, di vuelta a la derecha y me convertí en un hombre monstruo de la sombra. 13 de junio de 1997. Para ti, por favor, visita mi sitio web en la etiqueta. Y también ve al cuarto de Ronet y presiona Start y presiona abajo, 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 derecha, Start. Paul le hace caso a la nota y procede a realizar el extraño código que venía con esta. Y cuando Paul termina de introducir el código, sucede lo siguiente. ... ... ... ... So, what is it? Down, 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 right, start. Alright. So, you can see that it accepted it and the music stopped. I'm just going to go out this way here. So, uh, it appears to be the same, except when I actually leave here, it'll be a little bit different. All right. Toda la atmósfera del juego cambia repentinamente, y Paul se encuentra en un campo abierto con una construcción extraña que fue de donde salió. Paul continúa investigando solo para terminar encontrando una especie de puerta a un sótano, pero Paul no puede continuar debido a que la puerta se encuentra cerrada. Este nos explica que tiene miedo de apagar la consola debido a que no recuerda exactamente hacia dónde caminó para encontrar esa extraña puerta. Así que Paul decide dejar encendida su consola y termina el episodio. Y antes de continuar hacia el segundo episodio de esta terrorífica serie, me gustaría que recordaran que la nota que Paul leyó nos deja en claro que este videojuego no fue hecho para el público en general, sino que este videojuego fue hecho para alguien en específico. Y ese alguien no es Paul. Este videojuego fue hecho para alguien más, y más tarde profundizaremos en esto, culones. Mientras, guárdenselo. Después de que Paul dejó la consola encendida por miedo a perder la puerta que encontró, esto se abrió misteriosamente, luego de que el juego estuviera inactivo durante unas pocas horas. Paul se aventura a investigar entrando a la puerta, y aquí podemos ver lo que parece ser una especie de sótano. Mientras Paul sigue investigando, este repentinamente escucha a un teléfono sonando. Este mensaje es completamente críptico y perturbador, y les sugiero que lo recuerden puesto que este mensaje va a ir cambiando su significado a lo largo de los siguientes capítulos. En esta misma habitación, Paul encuentra una hoja. Esta hoja nos muestra a Kerr, y nos explica sus tres estados. Tenemos a Kerr A, la cual por el momento parece ser su estado normal. También tenemos a Kerr B, la cual parece ser su estado alterado. Y tenemos a Kerr NLM. En este estado, Kerr se encuentra llorando. Más tarde, regresaremos a Kerr. En esta parte, podemos ver una carretera. Y quiero que se fijen en el detalle de que los vehículos solamente pasan cuando Paul no se encuentra en medio de esta. Como si los carros estuvieran programados para evitar que Paul sea arrollado por estos. Este detalle también es sumamente importante. Ténganlo en mente, culones. Otro detalle que también deben de tomar en cuenta, es que mientras Paul sigue explorando este aterrador juego, se encuentra con la tumba de Michael Hammond. El epitafio de esta nos dicta... Mike fue un regalo. Y por la fecha de nacimiento y deceso, podemos saber que Michael tenía tan solo 7 años cuando falleció. Retomaremos este nombre más adelante en la serie, pero es preciso que lo recuerden, así como a su edad. Y al extraño epitafio que nos dicta su tumba. Ok. 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 Y es aquí cuando se nos presenta al personaje de Kerr en el videojuego. Cuando Paul encuentra a Kerr, esta se encuentra en su estado NLM. Y es curioso como justo arriba de ella se encuentra una flor, a la cual Paul le comienza a arrancar pétalos, uno por uno. Esta flor representa el clásico juego Me ama, no me ama. Donde tienes que ir arrancando los pétalos de una flor para ver si una persona en específico te ama. Y como puedes notar al contar los pétalos, si los arrancas todos, el juego terminará con un No me ama. Y como dato curioso culones, la pantalla se pone en rojo cuando la flor marca No me ama. Noten sobre todo el detalle de que la flor se encuentra arriba de Kerr, como si esta flor saliera de su cabeza. Esto hace referencia, como no, al libro Daisy Head Macy. Pero honestamente, me gusta más su título en español, Rosita, cabeza de margarita. Este libro tiene como protagonista a Rosita, una niña a la cual está creciendo una margarita en la cabeza. Por culpa de esto, todos sus compañeros comienzan a hacerle burla. Y en un momento dado del libro, ella arranca los pétalos de la margarita que está en su cabeza. Con el juego que ya mencionamos antes. Este juego termina en No me ama. Esto hace que Rosita salga corriendo y llorando de la ciudad. Diciendo las míticas palabras I can never go home. Nobody loves me. Nobody loves me. Nobody loves me. O Nunca podré ir a casa. Nadie me ama. Nadie me ama. Nadie me ama. Esta mítica frase hace referencia al tercer estado de Kerr. Puesto que las siglas de su tercer estado, NLM, significan esto. Nobody loves me. También la frase I can never go home. Referenciando que Margarita no puede regresar al pueblo porque nadie la ama, es muy importante. Ya que de alguna forma, Kerr tampoco puede regresar a su casa porque nadie la ama. Más tarde, andaremos en esto culones. Cuando Paul termina de arrancar todos los pétalos de la flor de Kerr, esta se convierte en un estado completamente bizarro. Un estado que no conocemos. Paul trata de interactuar con ella, pero no puede hacerlo de ninguna forma. Así que simplemente Paul continúa explorando el juego. Y es entonces cuando este encuentra un cuarto con muchos dibujos de una cosa extraña. Así como también encontrará la cosa extraña que se encuentra en los dibujos. A esta cosa le diremos la herramienta. Si te acercas e interactúas con la herramienta, se abrirá un cuadro de texto donde tú podrás preguntarle cosas. No. No. Ok. Uh... Uh... Enfrente de la herramienta podemos ver una pantalla, la cual nos muestra un molino de viento. Cuando Paul deja de mirarlo, la herramienta le indica que este debe de seguir viéndolo. Paul hace caso y sigue observando. Pero desafortunadamente, luego de verlo durante un rato, no sucede nada relevante. Paul logra encontrarse con el Quitter Room, o el cuarto de los cobardes. Aquí podemos apreciar una pared de vidrio en el que un personaje idéntico al de Paul, pero con una cabeza distinta, imita los movimientos de este. Oye mexican, pero eso no es una pared de vidrio. En realidad, eso es un espejo. Por eso las letras del piso se reflejan. No digas payasadas, perrito con el pito de fuera. Al inicio, esto puede parecer un espejo, pero como ya lo dije, este no lo es. Puesto que en un momento dado, la criatura extraña del otro lado de la pared deja de estar sincronizada con los movimientos de Paul. Y le digo criatura, porque en realidad, esta cosa de aquí se encuentra viva. Más tarde, hablaremos de ello. En la pared de esta misma habitación se encuentra una nota con el texto ¿Recuerdas haber nacido? Con un apartado abajo para responder. Este texto hace referencia a una terapia infantil conocida como el renacimiento. Pero aún no puedo explicarles en qué consiste. Primero, debemos seguir atando más cabos sueltos. Este video termina con Paul saliendo a la superficie y despidiendo el episodio. Antes de continuar con el resto, les pido que memoricen todos los pequeños datos que les he estado dando. Porque créanme que van a sentir una sensación bonita en la panza cuando las cosas vayan cobrando sentido. Yo ya la estoy sintiendo, mexican. Mira, mira, mira mi pancita. Perrito con el pito de fuera, ¿ya fuiste a desparasitarte? ¿Desparasita qué? En este episodio de Petscop, podemos apreciar a Paul investigando una zona completamente nueva. En esta zona, Paul encuentra a la Child Library o la Biblioteca de Niños. Este es un lugar donde puedes juntar diferentes características faciales como ojos, nariz, cejas y boca para generar el cuarto de un niño en específico. Paul comienza a generar varios cuartos completamente aleatorios. Y en ellos se encuentra papeles tapiz diferentes y una mesa con distintos juguetes. Pero no obtiene los resultados necesarios. Luego de esto, Paul regresa hacia el mismo sitio donde se encontraba la tumba de Michael y el cuarto de Kerr. Y aquí es donde se da cuenta que al lado de estos se encontraban plasmadas las caras de ambos. Así que Paul se dispone a generarlas. Al generar la habitación de Michael, Paul obtiene el siguiente texto. Mike no está dentro justo ahora. Él está muerto. Puedes visitar su habitación. En el cuarto de Michael podemos ver en la mesa la herramienta y lo que parecen ser unas pinzas de depilar. En sí, lo interesante aquí no es el cuarto de Michael, sino el cuarto de Kerr. Ya que cuando Paul genera su habitación, éste obtiene el siguiente texto. Kerr está perdida. Puedes visitar su habitación. En la habitación de Kerr se encuentran igualmente a la herramienta, así como una caja de crayolas. Pero lo interesante en este cuarto es que éste cuenta con una nota pegada en la pared. Y al leerla, ésta nos dicta lo siguiente. Tu esposa dice, a Kerr no le están saliendo las cejas. Dices, eso es un misterio. Secretamente estás muy emocionado de escuchar esta noticia. Estás en la bañera pensando sobre ella. Creo saber a qué niño vas a escoger a continuación. Cuando encuentres su habitación, el camino de mi derecha te guiará a ella. Ella aparecerá de la oscuridad, cojeando, y yo le dispararé en la cabeza. Tiara dice que la gente joven puede ser dañada psicológicamente más allá del renacimiento. Un joven entra en el edificio de su escuela. Ellos caminan contigo. Les estás sujetando las manos. Lloran y se cubren con sus manos. Porque nadie los va a querer nunca más. Nadie me ama. Deambulan por el plano Newmaker. Esta última frase hace referencia nuevamente a la terapia del renacimiento. Y una vez más, recuerden el nombre de Tiara. Lo veremos más adelante, culones. Este es uno de los episodios más cortos de todo Petscop. En este, Paul vuelve a ir a la superficie. Aquí se encuentra con una cámara. Pues esta cámara es la que estaba grabando en tiempo real al molino de viento. El mismo molino que vimos en la pantalla que se encontraba junto a la herramienta. Pero desafortunadamente, cuando Paul camina en dirección hacia donde apunta la cámara para encontrarse con el molino de viento, este solamente encuentra una plataforma vacía. Como si el molino de viento nunca hubiera estado ahí. Lo curioso de esto es que el molino se encuentra y no se encuentra ahí al mismo tiempo. Más tarde explicaremos esto. Recuerdenlo, culones. Recuerdenlo, culones. No, no, no. No, no, no. Chica Petscop, muy inteligente. Más tarde hablaremos de esto. Paul sigue haciendo preguntas donde nos revelan que el personaje del juego se llama New Maker y que este se encuentra debajo del plano New Maker. Y ahora sí, un poco de contexto, culones. Ya se nos había mencionado el apellido de New Maker. Este apellido no es el eje central de todo Petscop, pero es importante para poder concluir ciertas cosas. Este apellido se refiere a Candace New Maker, una niña que desarrolló el trastorno reactivo del apego. Este trastorno se refiere a cuando un niño solamente puede desarrollarse socialmente con su familia. La madre de Candace llevó a su hija a que la trataran con la tan famosa terapia de renacimiento, la cual también ya habíamos mencionado antes. Esta terapia se basa en cubrir a la niña con mantas, sábanas y almohadas para que estos simularan el canal uterino. En esta terapia, Candace debía de salir de toda esta prisión de algodón para simular un nuevo nacimiento, un renacimiento. Con esta terapia, Candace debía sentirse como nueva y le ayudaría a superar su trastorno reactivo del apego. Desafortunadamente, esta terapia salió completamente mal, haciendo que Candace se fuera quedando poco a poco sin oxígeno. A pesar de los gritos y las súplicas de Candace, las dos terapeutas decidieron ignorarlas, ya que según ellas, eso era normal en la terapia. Esta terapia concluyó con el desafortunado fallecimiento de Candace. El juego nos dice que nosotros somos New Maker y que nos encontramos en el plano New Maker. Pero este juego no tiene nada que ver con Candace. Estos diálogos y las referencias a los New Maker solamente son para que nosotros tengamos contexto en lo que se basa la terapia de renacimiento. Así que solo memoricen esta terapia, culones. Cuando Paul intenta hacer más preguntas, repentinamente la herramienta cambia a un color rosa. Y esta deja de responder las cosas que Paul le pregunta. Y mientras Paul se encuentra completamente extrañado, la herramienta, sin haber recibido ninguna pregunta, dice lo siguiente. Creo que se rompió. La herramienta le indica a Paul que este debe de apagar la Playstation. Este texto no estaba respondiendo a ninguna pregunta que Paul le había hecho. Sino que el cambio de color de la herramienta simboliza que esta está siendo controlada por alguien más. Que hay alguien que le está hablando a Paul a través de la herramienta. Recuerden esto, culones. Va a ser muy importante. Más tarde, la misma persona que le está hablando a Paul a través de la herramienta, le dice a este... Marvin, agarra la herramienta cuando la Playstation está encendida y duele. Marvin es uno de los nombres más importantes de todo Petscop. Así que por favor, recuerden su nombre. El video termina con Paul preguntándole a la herramienta... ¿Recuerdas haber nacido? A lo que esta le responde... No soy Tiara. Como si Tiara hubiera sido sometida a una terapia de renacimiento. Nuevamente, más tarde todo esto cobrará sentido. Mientras, recuerdenlo, culones. ¡Gracias! En este episodio podemos ver como Paul le hizo caso a la herramienta. Y se quedó casi 3 horas viendo fijamente hacia el molino de viento. Luego de observarlo, una silueta aparece y camina hacia el molino. Y luego de hacerlo, el molino comienza a girar en la dirección contraria. Luego, la silueta se dirige hacia la cámara y la gira. Para después utilizar bloques de letras para hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está la escuela? Y... Seguiré. Cuando la silueta termina de preguntar estas cosas, vuelve a girar la cámara. Y esta vez, el molino desaparece luego de casi una hora y media. Paul se dirige a la superficie en busca del molino. Se encuentra con la misma cámara de antes, solo que esta vez es completamente roja. Y al caminar en la dirección opuesta al molino para tratar de encontrar a la extraña silueta. Este solamente se encuentra con los bloques de letras que esta utilizó. Así como también con la extraña mascota que Paul nunca pudo capturar. Bueno, esto todavía está aquí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Nada más. Ok. Es prácticamente lo que sí. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. ¡Oh, oh! Uh, uh-oh. I was the only one who still wanted to put him down. Um. Okay. Y ahora es preciso que pongamos ciertas cosas sobre la mesa que serán muy importantes para después. Cuando Paul captura a la nueva mascota llamada Tonit, este cuenta con una descripción bastante extraña. Esta descripción nos cuenta una historia de cómo un perro fue arrollado por un auto y que luego de este accidente el perro no volvió a ser el mismo. No física, sino mentalmente. Puesto que el perro de la historia se recuperó por completo del accidente. No tenía ninguna herida. Pero psicológicamente se encontraba tan dañado que no se trataba del mismo perro. Como si lo hubieran reemplazado. Ahora relaciona en esta historia con este diálogo que vimos en el cuarto de Kerr. Tiara dice que la gente joven puede ser dañada psicológicamente más allá del renacimiento. Puede que ya te estés dando una idea de lo que estoy tratando de decir, Culon. Paul luego regresa con la herramienta para preguntarle las mismas cosas que la silueta le había preguntado a Paul. Y en el proceso obtiene las siguientes respuestas. Nunca irás a casa. Y... No puedes regresar el tiempo. Este episodio termina con Paul afirmando que este juego está tratando de hacer que parezca embrujado. Pero que en realidad no lo está. Como si existiera una inteligencia artificial dentro de Petscop que nos quiere hacer creer que el juego está maldito. Este juego está tratando muy difícil de hacer que... como hay un entito en el rifle. Like a ghost Or an AI Trying to communicate with me It's interesting But you know The way you know That there's a ghost In a game trying to communicate with you Is if it comes out If it stops being Distant And it comes out and you can have a You know A real time back and forth with it Esto también es demasiado Importante Recuérdenlo culones Oye mexican Pero ¿Cómo se supone que recordemos Todas estas cosas? Es imposible Deja de drogarte Perrito con el pito de fuera ¿Cómo sabes eso? Este capítulo comienza con Paul En el cuarto de los cobardes Aquí Paul se queda quieto Mientras parece revisar Sus apuntes del juego Cuando de pronto Comienza a escucharse Un extraño tono Y como podemos observar Este tono nos indica Que la criatura Al otro lado de la pared Del cristal Ha desaparecido Después de un momento El extraño tono Deja de sonar Y la criatura Vuelve a aparecer Pero esto no fue Lo único que pasó Ya que en la nota Que se encontraba En la pared Apareció repentinamente El mensaje Ven aquí Con el mismo color rosa Con el cual Se comunicaba a la persona A través de la herramienta Cuando Paul Va a revisar La herramienta Este se encuentra Con un extraño mensaje Que nos dicta Te amo Newmaker Por favor Muéstrala a Marvin Donde está su casa Y aquí Comenzamos a conectar Las cosas culones ¿Quién es la única persona Que nos preguntó Acerca de su casa? Exacto La silueta extraña Que apareció en el molino Es aquí Cuando relacionamos Por fin El nombre de Marvin Con la silueta extraña Y a partir de este momento Nos referiremos A la silueta Como Marvin Luego Paul genera Un nuevo cuarto En la librería De niños Este cuarto Es especial Puesto que se genera Con los ojos Y la nariz De Kerr Pero con las cejas De Michael Aquí Paul Encuentra un objeto En la habitación El cual Se nos ha censurado Completamente No sabemos De lo que se trata Pero podemos ver Que este Comienza a vibrar Esto Me hizo creer Que esta Es la habitación Del protagonista De Paul En los demás Cuartos Siempre veíamos Una lámpara En la mesa Junto a varios objetos Pertenecientes Al dueño Del cuarto Sabemos que Paul Si logra Ver este objeto Y que unas personas Nos censuraron Este objeto A propósito Para que no Lo viéramos Oye mexican Pero ¿A qué te refieres Con unas personas? Me alegra Que lo preguntes Perrito con el pito De fuera Al final De este episodio Podemos ver El siguiente mensaje Tuvimos que tapar Algo Con un cuadro negro En este momento No podemos decir Por qué Algunas otras cosas Que esperamos censurar En el futuro Un gran regalo Con una pegatina Algo En una pared En una casa negra Escrito En una pizarra Es curioso ver Como este texto Menciona la palabra Tuvimos Como si este canal Ya no fuera Propiedad de Paul Y hubiera pasado a ser De otras personas Más adelante Descubriremos De quiénes se tratan Mientras Volvamos con la teoría Estas personas No querían Que viéramos Este objeto Por lo que Podemos suponer Que este objeto Es muy personal Para Paul Sin mencionar Que Paul Parece reconocer A este extraño objeto Especial I don't know If this I I can't tell I can't tell If it recognized It or not Because everything Looks Like any other Room Except it puts This here Except it Puts También Podemos suponer Que Paul Se parece Demasiado A Kerr Pero Con cejas De hombre Guárdense Este dato Porque va a ser Muy Pero muy Importante Para después Culones En este episodio Podemos ver a Paul Confirmando nuestra teoría De que los carros No colisionan Con él Los carros Evitan golpearlo Y como ya dije Esto será importante Para después Mientras Paul Juega con los carros Vemos al personaje De Marvin Llegar Este lo incita A seguirlo Para que Paul Pueda ver Una serie De imágenes La imagen De una casa Y la imagen De una escuela Luego Marvin Sigue guiando A Paul Pero Marvin Se queda atorado En una pared Como si antes En lugar De una pared Sólida Hubiera existido Una puerta Marvin Luego de caminar Hacia la pared Sale corriendo Y lo perdemos De vista A esto Paul Se queda extrañado Y más tarde Podemos oír Una conversación De él Con Belle La persona Para quienes Iban dirigidos Los videos En un principio ¿Recuerdan a Belle? Pues síganla recordando Yeah, well, the thing is, it's not here now There's not even a passageway Or anything Can you remember When you saw this? Well, it could have changed Between then and 2004 After 2004 My mom Had to report Well, okay Well, okay Thanks También Paul Paul nos dice Cómo su madre Tenía este juego En el 2004 Esto Comienza a conectar La vida personal De Paul Con el juego Aún más Pero no se emocionen Culones Este juego No fue hecho Para la madre De Paul Para quien Iba dirigido Este juego Aún es un misterio No coman ansias Cabrones Cabrones Bienvenidos a la parte Número 9 De Petscop Culones Antes de comenzar A narrarla Como tal Primero Debemos de dejar Unas cosas claras En esta parte Se nos introduce El concepto De demo La demo De un videojuego Hace referencia A las antiguas Pantallas de carga Donde si dejabas Un juego Mucho tiempo En la pantalla De inicio Esta reproductiva Produciría Un gameplay De este Hasta que el jugador Presionar start Pero esta pantalla De demo No funciona Como las demás Culones Así que por favor Quiero que presten Mucha atención A lo que les voy a decir Porque yo no explico Dos veces Para saber Si el videojuego Está en estado demo Hay que darse cuenta Que existe Una palabra gigante Que dice demo A la mitad De la pantalla Como no te vas a dar cuenta De algo así Que te pasa Cuando la palabra demo Aparece en la pantalla Quiere decir Que el juego Está en un estado alterado Este estado alterado Significa Que lo que está pasando En la pantalla Está vinculado A algo Que alguien Ha hecho Anteriormente Pero que ha Modificado Déjenme Por ejemplo Y para que me entiendan Esta primera demo Donde el personaje Está en una caminadora Y cuenta regresivamente Deteniéndose en 3 Para posteriormente Continuar hasta 0 Se alinea Perfectamente Con el gameplay De Paul En Petscop 2 Donde Paul Se detiene Dejando de arrancar El pétalo Número 3 Y luego Subiendo las escaleras Para terminar De arrancarlos Espero que con esta pequeña Explicación Hayan entendido Lo que significa Una demo En Petscop Ahora sí Continuemos con el gameplay Aquí podemos apreciar A Paul Jugando con normalidad El juego En un momento dado Él se dirige Hacia donde se encuentra Kerr Pero en lugar De bajar a verla Este decide Poner en práctica El consejo O más bien El acertijo Que venía en la nota Junto con el videojuego De Petscop ¿Lo recuerdan culones? Bajé las escaleras Y cuando llegué al fondo En vez de seguir Di vuelta a la derecha Y me convertí En un hombre Monstruo De las sombras Pues aquí Paul Hace exactamente eso Baja las escaleras Y al llegar al fondo En lugar de continuar Da vuelta hacia la derecha Para convertirse En un hombre Monstruo De las sombras Podemos distinguir Este estado Del normal Porque el personaje Que controla a Paul Se ha convertido En mexicano Veanlo Está todo negro Al igual que Marvin En episodios anteriores Ya que la primera vez Que lo vimos Él era simplemente Una silueta Porque Marvin Se había convertido También En un hombre Monstruo De las sombras Ya en este estado Paul puede acercarse Al molino Sin que este Desaparezca Al igual que también Lo había hecho Marvin Dentro del molino Paul puede ver A una muñeca La cual simboliza Una niña Así como su cara Para que Paul Pueda generar su cuarto En la biblioteca De niños Una vez Una vez Paul Genera su cuarto Este entra Solo para encontrarse Con un personaje Idéntico a él Y quiero que por favor Noten Como este otro personaje Replica a la perfección Los movimientos Que va a hacer Paul Como si este Los estuviera prediciendo El hecho de decir Que el juego Está prediciendo El futuro No es tan descabellado Pero no los voy a Spoiler Más tarde Hablaremos de ello Mientras Continuemos con el Gameplay en algo nins En este misterioso cuarto Paul se encuentra Con una nueva nota En la pared Y esta Nos dicta Lo siguiente Debes haberlo adivinado Pero estaba mirando Tus cosas Encontré Esa foto tuya De 1977 Parado Frente a un viejo Molino de viento Con tus amigos Fuiste ahí Y fue una mala idea Tu amigo Y el molino de viento Desaparecieron En el aire Su hermana Estaba sosteniendo La cámara Ella tomó otra foto Minutos después Solo tú No había molino Y no estaba tu amigo Te casaste con su hermana Y años después Tu amigo Renació Como tu hija Tu esposa No admitirá Que esto es verdad Pero lo sé Porque he encontrado Las evidencias Tu amigo Nunca regresó Contigo Y el molino de viento Ya no estaba Fui a verlo Por mi propia cuenta ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Rainer Newmaker ¿Recuerdan lo que les había dicho Antes culones? Donde explicaba Que el molino de viento No estaba Pero también estaba Al mismo tiempo Pues precisamente Me refería a esto A toda esta historia Donde una persona Junto con un molino de viento Desaparecieron al mismo tiempo Sin dejar rastro A este incidente Lo vamos a llamar Como El incidente Del molino de viento Por el momento No ahondaremos en él Pero más tarde En el video Responderemos Todas sus interrogantes Culones Paul sigue caminando Y se encuentra Con dos regalos Uno Le obsequia una llave Y el otro Lo asusta Por completo El video finaliza Con Paul Regresando al área Donde se encuentra Kerr Y esta vez Paul Puede atraparla Como si Kerr Se tratara De una mascota La descripción De Kerr Es curiosa Puesto que nos estipula Que para poder Cerrar Una especie de ciclo Tenemos que transformar A esta Kerr Del estado Kerr Nobody loves me A su estado Kerr A Aún no puedo decirles A qué ciclo Se refiere su descripción Mientras Guárdenselo Como no Guárdenselo Esta descripción También nos dice Que Kerr NLM Escapó del sótano De su escuela Y vagó Por el plano Newmaker Por días Tranquilos Que esto va a tomar Sentido Más adelante Mientras Doname Pa que coma yo Y pa que coma el Carlos Que está editando esto Doname Petscop 10 Inicia con Paul Caminando por el principio Del videojuego Toqueteando Varias cosas Noten que Paul Aún sigue teniendo La llave verde Que había encontrado En el regalo Más adelante En este episodio Podemos ver a Paul Acceder al otro lado De la habitación De los cobardes Donde esta vez La criatura Se encuentra en el lado Donde debería estar Paul Paul sigue explorando Y regresa con la herramienta Y aquí Paul Le pregunta ¿Dónde está El molino de viento? Y la respuesta Es completamente Censurada Por las personas Que tomaron control Del canal De Petscop Y es así Como finaliza Este episodio Y nos adentramos A la parte Más larga De todo Petscop Espero Que no se estén Cansando De toda esta Investigación Culones Bienvenidos A Petscop Número 11 Antes de pasar De lleno Con el video En sí Primero Revisaremos La descripción De este Ninguno De los videos De Petscop Cuenta Con una descripción Salvo el primero Y este Y quiero que presten Mucha atención A lo que nos dicta Esta Porque no solo Va a confirmar Una de nuestras teorías Sino Que es muy importante En el lore De Petscop Culones La descripción De este video Nos dice Todo lo que deseamos Decir Está debajo El propósito De este canal De YouTube Es preservar Y presentar Las grabaciones Dentro Del videojuego Petscop Manteniendo Algo De su contenido En privado Se nos fue entregado Por primera vez Como un regalo De navidad Muchos años Atrás El juego Tuvo un viaje Interesante Antes Y después De ese día Paul Creó algunas Grabaciones Adicionales En 2017 Como una forma De mostrarle Gameplay De Petscop A su amiga Él creó Esta cuenta Para publicar Estas grabaciones Adicionales En formato De video Él después Nos entregó La propiedad Del canal A nosotros Pero continuó Grabándose Gracias a nuestras Fuertes sugerencias Aunque tuvimos Problemas Con el arreglo Estos han sido Finalmente resueltos Por favor Disfruten Las grabaciones De Petscop Nosotros Lo hacemos Como lo habíamos Especulado Antes La propiedad Del canal De Petscop Ya no es Más De Paul Y le fue Otorgada Por no decir Arrebatada Por un grupo De personas Conocidas Como Los propietarios Que obviamente Son la familia De Paul La familia De Paul Hicieron Una especie De trato Para que Este siguiera Jugando el juego Y ellos Publicaran Las grabaciones Pero con Algo de Contenido Censurado Como el que Ya habíamos Visto Previamente Culones Oye Mexicán Pero ¿Por qué La familia De Paul Censuraría Ciertas Cosas Del juego Si este No está Ligado Ni con Paul Ni con Su familia Esto No tiene Sentido Me alegra Que sigas Chingando Perrito Con el Pito De Fuera Si bien Hace un Momento Dije Que este Videojuego No fue Hecho Para Paul Ni Para su Madre A pesar De que Ella Lo tenía Este Videojuego Es Importante Para ellos Y tiene Mucho Que ver Con Paul Y con Su Familia No solamente Porque Paul Parece reconocer Ciertas cosas Que se nos Son Censuradas Sino Que también Su familia Lo está obligando A jugarlo Más adelante Descubriremos Por qué En pocas palabras Este juego No fue Hecho Para Paul Ni Para su Familia Más Bien Para alguien Que tiene Que ver Con ellos Guárdense Este Dato Culones También Gracias a este Gameplay Podemos Darnos Cuenta Que Paul Se Encuentra Completamente Incomodo Todo Esto Gracias A su Timbre De Voz Y a que En algunas Ocasiones Susurra En lugar De Hablar Y que Aparentemente Alguien Está Monitoreando Sus Llamadas De Telefono Con Su Amiga La cual Ya habíamos dicho Que se trata De Bell Pero más tarde Hablaremos De Yaculones Que Que Adent ficar Un de alguna manera, a mí, a través de ti. Y estoy intentando pensar, ¿cuándo fue la última vez que viste a ustedes? Tiene que haber sido, como... 1999, yo era un niño, yo era un niño pequeño, un pequeño niño. Aquí Paul se encuentra con más referencias a vehículos y con una casa. Al entrar a la casa, podemos notar que todo se encuentra decorado como si fuera Navidad. Algo curioso, ya que se nos dijo que este videojuego era un regalo. Mientras Paul explora la casa, éste comienza a hablar por teléfono con Belle. Y es curioso como, aunque Paul esté conectado con este juego, no recuerda a Kerr o el hecho de que ésta se hubiera perdido. Ya, en ese tema... ...I no remember meeting this girl at all. Um, I don't remember knowing... ...her... ...at any point. Um, and I remember you saying that we were... ...that we, we are... ...um... ...exactly the same age. All right. I don't... ...I just don't remember even hearing about anyone going missing. Aquí es donde se nos revela que Kerr no está relacionada de ninguna forma con Paul. A pesar de parecerse y a pesar de tener la misma edad. Y que Kerr no es una persona real. Real. Vean, vean las comillas que puse en la palabra real. Ya que esto va a ser muy importante. Y lo veremos más adelante. Mientras recuerden que Kerr y que Paul están conectados de una u otra forma. Luego Paul comienza a revisar unos calendarios que se encuentran en la casa. En el primero podemos ver como todos los días están coloreados de color verde. Luego los días coloreados en verde pasan a ser solo los fines de semana. Para que al final ningún día se encuentre coloreado en verde. Esto es muy importante ya que los días en color verde representan los días que un padre puede ver a su hijo. Primero viéndolo todos los días. Luego viéndolo los fines de semana. Para al final no verlo ningún día. Como si hubiera perdido la custodia de este por un motivo no especificado. Mientras que el otro calendario parece mostrarnos los días en los que Kerr estuvo perdida. Paul entra al baño y el video es interrumpido por una secuencia demo. Y quiero que por favor vean este reloj. ¿Podrías decirme hacia dónde gira? ¿Qué hora marca? La rotación es algo muy importante en la serie. Y es usada como una metáfora. Quiero que a partir de ahora en todos los clips que veamos. Revisen si hay un reloj o si hay algo girando. Y hacia qué dirección lo hace. Porque lo revisaremos más adelante. En esta secuencia demo vemos una nueva mecánica. Esta mecánica se basa literalmente en hablar. Para ello necesitamos usar el segundo control para introducir una serie de comandos con este. Para poder tener una conversación en tiempo real. Esta mecánica se nos es presentada con Marvin. Con quien Paul tiene una conversación fluida. Lo curioso de esto es que pareciera como si Marvin supiera exactamente con quién y qué está hablando. Como si la inteligencia artificial de Marvin fuera increíblemente compleja. Tanto como para escribir nombres y llevar una conversación fluida con Paul. Incluso reaccionando a Paul escribiendo mal sus mensajes. En lugar de responder cosas prescritas como lo hacía la herramienta. La cual si no le preguntabas lo que debías de preguntarle. La herramienta respondía con un simple no lo sé. Mientras que Marvin parece estar vivo. Énfasis en la palabra parece. Luego lo revisaremos. Como el 80% de las cosas que he dicho. En esta secuencia demo vemos a Paul caminar por una escalera. Recolectar cosas. Y tratando de abrir un candado. Algo que olvidé mencionar es que en todas las secuencias demo. No vamos a escuchar a Paul hablando. Como si estas no estuvieran siendo grabadas por él. La demo se corta y pasamos a la versión normal del gameplay. Aquí toda la decoración navideña es retirada. Y Paul encuentra una nota. La cual nos dicta. Mi marido debe llegar pasadas las 6 pm. Por favor quédate toda la noche si puedes. Muchísimas gracias. Paul encuentra luego la habitación de Kerr. Y aquí se encuentra Kerr en su estado normal. Kerr A. Kerr se encuentra completamente encerrada en una especie de domo. Que la rodea tanto a ella como a su cama. Y mientras explora. Paul se queda encerrado en lo que parece ser el closet. Solo. Para que momentos después. Ocurra lo siguiente. ¿Qué pasa si estás acostumbrado? No. 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 ¿Qué? Marvin entra por la ventana y captura a Kerr, del mismo modo que Paul capturaba a las mascotas. Luego de esto, Paul puede por fin atrapar a Kerr de la misma forma que lo había hecho Marvin. Y aquí ya podemos comenzar a unirlos y los culones. Kerr es la niña del calendario, la niña que no podía ver a su padre. Y su padre es Marvin. Marvin, al ir perdiendo la oportunidad de ver a su hija, decide raptarla. Los días que Kerr estuvo perdida fueron los días que Marvin la mantuvo cautiva. Y Marvin mantuvo cautiva a su hija en el sótano de una escuela. Por eso existen tantas referencias a las escuelas. ¿Dónde está la escuela? No puedes regresar el tiempo. Cuando Kerr dejó de estar cautiva, ya no estaba en su estado regular. Ya no se encontraba bien. Ya no había Kerr. Ah, Kerr se encontraba traumada. Y pasó a estar en su tercer estado. Kerr NLM. Como en la metáfora del perro que habíamos leído antes. A pesar de no tener heridas y a pesar de estar completamente sano, el perro ya no era el mismo. Al igual que Kerr. Oye Mexicán, pero ¿por qué su padre raptaría a Kerr y la mantendría cautiva en el sótano de una escuela? ¿Por qué su padre le ocasionaría un trauma si solamente quería recuperarla? Esto no tiene sentido. Por favor, esterilicen al perrito con el pito de fuera. ¿Recuerdan el mensaje que habíamos visto en el molino de viento culones? Donde Marvin creía que de alguna forma su amiga de la infancia, que se perdió junto al molino, iba a renacer en su hija? Pues yo creo que Marvin intentó de alguna forma revivir a su amiga de la infancia a través de su hija Kerr. Es por eso que tenemos tantas referencias al renacimiento en la serie. Pero este tipo de renacimiento es diferente al que les había contado antes. Más tarde lo revisaremos culones. Esténse tranquilos. Después de que Paul atrapara a Kerr A, este revisa su descripción. Y la descripción de Kerr A nos dicta lo siguiente. Cuando la emergencia comenzó, todos estaban buscando a Kerr A. Se los dije, nunca encontraríamos a Kerr A. Cuando Kerr A desapareció, ella desapareció para siempre. Mi hermano no quería que lo encontráramos porque sabía que todos buscábamos a Michael A. Ya estoy de vuelta. Este es mi regalo para ti. Lo comencé en 1996 para Marvin. Si crees que vale la pena cualquier esfuerzo, trata de salvar a Kerr B o a Kerr NLM. Kerr B está en la escuela, por supuesto. Que se jodan todos y que me jodan a mí también. Feliz Navidad. Revisa tu baño ahora. Reiner. Con esta nota se nos revelan datos bastante importantes. El primero es que el creador de Petscop se llama Rainer. Y que su hermano es Michael. El mismo Michael de la tumba que habíamos visto antes. También sabemos que Michael se traumó al igual que Kerr. Como si Michael también hubiera sido raptada por Marvin. Y este nunca volviera a ser el mismo. También se nos revela que el juego fue creado para Marvin. Pero que luego este videojuego pasó a ser de todos. Como si esos todos involucraran a Paul y a su familia. Como si Marvin fuera pariente de Paul. Debido a que Paul nos revela que él conocía a Marvin. Más tarde lo confirmaremos culones. Esta nota termina con la frase. Revisa tu baño. Esta frase es muy ambigua. Pero no se preocupen. Que en un momento. Le daremos un significado. El episodio termina con una última secuencia demo. En esta podemos ver a Marvin diciendo a Paul que toque música con las agujas de un piano. Esta música es muy importante para el proceso de renacimiento. Oye mexican. Pero te la has pasado hablándonos del renacimiento a cada rato. ¿Ya nos vas a decir en qué consiste el renacimiento hijo de la burger? Claro que no. Ok ya. Se los explico. El renacimiento es algo completamente ambiguo. Pero sabemos varias cosas de este. Sabemos que Marvin lleva a los niños al sótano de una escuela abandonada. Donde este los insulta y los convence de que nadie los quiere como son. Para que los niños se depriman y acepten que la única forma que tienen de ser amados. Es renaciendo. Renaciendo como Marvin quiere que renazcan. En este caso como su amiga de la infancia. Después de destrozar psicológicamente a los niños. Marvin los encierra en una especie de pared uterina. Donde los niños deben de salir. Como en el desafortunado caso de Candace Newmaker. ¿La recuerdan culones? Mientras los niños intentan escapar para renacer. Marvin toca la canción que Paul va a tocar en un momento. Esta canción es el septeto de Stravinsky. Es por eso que esta canción es muy importante. Marvin necesita que se reproduzca para que los niños puedan renacer de manera correcta. De otra forma la música no motiva ni relaja a los niños. Y el proceso de renacimiento falla rotundamente. Ahora sí, espero que les haya quedado claro culones. Si no, pues ni modo. Sigamos con Petscop 11. Paul comienza a tocar la música y Marvin se pone feliz. Todo esto hasta que Paul toca mal la canción. Y Marvin se enoja. A lo que este le dice. Tiara tampoco sabe tocar música. ¿Recuerdan a Tiara? Pues síganla recordando culones. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Este nuevo episodio comienza con otra secuencia demo, aquí podemos ver una serie de mensajes que fueron escritos para Bell, a quien ya habíamos mencionado antes, por lo que podemos suponer que esta parte del juego fue diseñada específicamente para Bell, y más precisamente como si todas las secuencias demo hubieran sido grabadas por Bell, más adelante en esta secuencia se nos dice como Bell ha estado jugando Petscop por 553.758.221 segundos, unas 153.822 horas, algo así como 17 años, sí, aunque parezca una locura. En toda esta secuencia podemos encontrar aún más textos crípticos, pero gracias a lo que vimos antes, sabemos que estos textos son para Bell, y estos textos nos dictan... ¿Sigues sentada en una silla? ¿Todavía puedes mirar alrededor de la habitación? ¿Todavía hay una habitación? Esta es la librería de niños, no eres familia, así que no agregué tus rasgos al sistema de rostros, eso quiere decir que no agregué tus ojos, o tus cejas, o tu nariz. Revisemos este texto por partes, culones. La primera, la del cuarto. Esto puede ser una referencia al cuarto donde Bell ha estado jugando Petscop por 17 años, como si esta tratara de descubrir algo. La segunda parte nos dice específicamente que Bell no es parte de la familia, y que por eso sus rasgos no están en la librería de niños. Oye, Mexican, pero si la librería de niños solamente tiene los rasgos de aquellos que son parte de la familia, ¿por qué entonces esta librería tiene los rasgos de Kerr, si al parecer Paul no recuerda que Kerr existe? Me alegra que sigas preguntando, perrito con el pito de fuera. Sabemos que Michael era el hermano de Raynor, por eso su cara sí aparece en la librería de niños. Pero, ¿y Kerr? Kerr es muy importante en toda esta serie, pero a pesar de eso, pareciera como si solamente Marvin fuera el único que la conociera, debido a que era su hija. Pero parece que nadie más la recuerda, ni siquiera Paul o Bell. ¿Recuerdan cuando les dije hace un momento que recordaran que Paul y Kerr estaban conectados de alguna forma? ¿Debido a que Kerr y Paul tenían los mismos rasgos faciales e inclusive la misma edad? Pues ¿cómo te quedaría el ojo si te digo que Paul y Kerr son la misma persona? Aún no, perrito conspiranoico. Aún nos falta un chingo por revisar. En esta misma sección se nos dice cómo a pesar de que Bell no era parte de la familia, ella era lo suficientemente importante como para tener su propia sección en el juego. Más adelante, en esta secuencia demo, se nos dicta lo siguiente. Feliz cumpleaños, Bell. Te llamo Bell porque eso es lo que eres. Puedes estar confundida por lo que pasó. Estaba demasiado ansioso antes y comencé a llamarte Tiara antes de tiempo. Creé un espacio en el menú para ti. Sigues sin uso ahora. Luego te puse dentro de la máquina y toqué el segundo movimiento del septeto de Stravinsky en las agujas del piano. La toqué mal, pero eso hubiera estado bien. Si no te hubieras rendido a la mitad, serías Tiara. Eso no sucedió y ahora me he ido. Y es en este texto donde se nos confirman varias cosas respecto al renacimiento. La primera cosa es que al parecer Marvin hacía el renacimiento en muchos niños. No solamente en su hija Kerr o en Michael, sino que también Marvin intentó hacer el renacimiento en Bell debido a que Marvin quería que Bell renaciera en Tiara. Pero este renacimiento falló porque, como se nos dijo antes, Tiara tampoco sabe tocar música. Así como lo oyen, culones. En realidad, Tiara y Bell son la misma persona. Que te esperes, cabrón. Aún no termino. ¿Todo esto es muy confuso ahora? Pero más adelante lo resolveremos, culones. Apenas vamos por la mitad. No coman ansias. La parte 13 no nos presenta mucho. Aquí solamente podemos ver a Paul narrando sobre la demo. Sí, culones. Dije narrando. Porque Paul no está viendo lo que nosotros vemos. Ya les comenté antes sobre cómo la demo y el juego normal están entrelazados de una forma extraña. Con el ejemplo que puse antes, con el girasol. Lo escalofriante aquí es que ya no solo dos partidas en diferentes tiempos se están sincronizando. Sino que aquí, la vida real se comienza a sincronizar con el juego. Sabemos que Paul no está viendo lo que vemos. Pero es escalofriante ver cómo cuando en el juego la caja de texto nos dicta... Puedes levantarte ahora. Paul, en la vida real, se levanta. Y se sube a un vehículo. Y antes de finalizar esta parte, quiero que por favor recuerden esta última frase. Deja la Playstation encendida cuando te vayas. Va a ser muy importante, culones. Otro pinche episodio que comienza con una secuencia demo. Chingada. ¡Suscríbete al canal! En esta secuencia demo se nos comienzan a dar más pistas e indicios acerca del incidente del molino de viento. ¿Lo recuerdan, culones? Aquí se nos habla de una puerta cerrada y abierta en dos fotos tomadas minutos después. Solo que la puerta siempre se encontró cerrada y nadie la abrió. Esta analogía nos servirá después para entender mejor todo el incidente del molino. Y esta analogía le servirá a Paul para resolver el acertijo que veremos a continuación. Um, thankfully, I have been suddenly inspired by an idea that is, in a way, similar to the idea that brought me to this house. Um, because that idea involved pretending, pretending something was there that wasn't there. And this idea involved pretending that this door, right here, this one, is open rather than closed. You can see that it's closed. Um, but what I'm going to do, and what I invite you to do as well, is picture, I'm going to picture in my head, that this door is actually open right now. Como nos lo dijo Paul en este acertijo, él debe pretender que la puerta se encuentre abierta, a pesar de que no lo esté. Y por el logo que nos dicta Demo en la parte de arriba, podemos suponer que lo que estamos viendo, no lo está viendo Paul. I'm going to walk into the room right now, duh-duh-duh, I'm in the room. I happen to know what this room looks like, because I saw it in a Demo recording just today. Um, and you can see it too. I assume it will be up on the family YouTube, along with this video that I am recording right now. Um, we can see what the room looks like in that recording. Y aquí es donde podemos unir más cabos sueltos culones, o sea, culones ustedes. No, los cabos sueltos. Primero, nuestra teoría de que este canal fue tomado por la familia de Paul ha sido confirmada, ya que en el fragmento que vimos anteriormente, este se refiere al canal como el YouTube Familiar. Otra cosa que podemos saber gracias a este fragmento es que efectivamente las secuencias demo son el gameplay de la amiga de Paul, Belle. Sabemos que Belle abandonó a la familia por el texto que vimos antes, donde decía que Belle no era familia. Y al abandonar a la familia, Belle dejó su juego inconcluso, dejó su Playstation encendida. Por eso el texto que vimos antes, culones. Deja la Playstation encendida cuando te vayas. Cuando Belle dejó la Playstation encendida, el juego pasó a estar en modo demo. Y aquí es donde todos los movimientos del juego de Paul han sido reflejados de una u otra forma, como ya lo vimos anteriormente con la flor. Es por eso que la Playstation debía de estar encendida, para que después Paul pudiera utilizar estas secuencias demo para resolver los acertijos. Y sabemos que la familia tiene acceso al Playstation de Belle, porque ellos tienen acceso a las grabaciones. Sé que fue mucho para digerir de una sentada, pero espero que todo esto haya quedado claro, culones. Si no, pues a mí que me importa, ¿no es cierto? Aquí Paul tiene que navegar a través de la puerta cerrada, pretendiendo que en realidad está en otra habitación. En la demo podemos ver lo que hay detrás de la puerta, porque como sabemos, en la versión normal, la puerta está cerrada. Y en la versión demo, la puerta está abierta. Por lo que sus movimientos en realidad se hacen dentro de la habitación. Aquí tienen una pequeña comparación, para que sepan de lo que estoy hablando, culones. El problema es que es un branching pointo. I could stop, I could be blocked by the beds, o I could keep going past the beds to the other side of the room. So I could actually be on either side of the room right now. But either way, I guess it doesn't matter. But I'm going to assume I'm on the thing that I got blocked by the beds, and if I go up, 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 just keep going up. There will be a question mark that appears that will let me go and do something. And if I press X, something will happen. And what will happen? I think possibly a text box will open, because that's what happens with the windmill, right? Y al parecer, el molino de viento que se encontraba del lado derecho fue cambiado por algo que la familia de Paul nos ha censurado. Y quiero que por favor presten mucha atención a los siguientes diálogos. Y no había visto esa grabación en el tiempo de entretenimiento, así que la tenía hecho solo un año después de la grabación. Así que, 5 fue esta habitación del mismo lugar, y ahora, 6, vamos a intentar de empujar la parte de la otra habitación. Y ahora, 4, vamos a intentar de empujar la habitación del mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Now. Ok, hopefully we got it. Alright, now we're on the scary part. 1, 2, now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, now we're on the scary part. 2, 3, 4, 5, 6. Estos cuatro fragmentos que les mostré anteriormente son individuales. Existen cortes antes de cada uno, por lo que estos no fueron grabados de corrido. Lo importante en estos es que podemos ver la evolución. Desde no saber absolutamente nada sobre cómo pasar esta parte, a pasarlo de un solo intento y sin ningún problema. Esto nos deja con la pregunta, ¿Cuánto tiempo Paul ha estado jugando Petscop? Gracias a la segunda grabación podemos saber que ha pasado como mínimo un año de diferencia entre que Paul adivinó que debía fingir que la puerta ha estado abierta hasta el segundo corte. Y si cada corte representa un año, eso quiere decir que Paul ha estado jugando Petscop por al menos 5 años. Completamente terrorífico. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿Paul disfruta de jugar? ¿O Paul está siendo obligado a jugar? En un momento lo averiguaremos. Personas de posaderas enormes. Luego de completar este extraño acertijo, el juego se reinicia. Y esta vez la pantalla de presentación de Garalina está más inclinada que de costumbre. Esto significa que la versión de Petscop que estamos a punto de ver está completamente alterada. Y si te lo estabas preguntando, sí. La primera vez que vimos esta pantalla de título se encontraba completamente vertical. Esto significa que desde el inicio hemos estado viendo una versión de Petscop alterada. Pero, ¿por quién? No comas ansias, güey. Espérate, que todavía falta mucho. En esta nueva versión de Petscop podemos ver que el archivo de guardado de Paul ha pasado a llamarse situación extraña. Y una vez entra, este se encuentra fuera de la casa. Así que camina hacia esta. Solo para encontrarse con una fiesta de cumpleaños. Y una vez dentro, el juego comienza a dictarnos lo siguiente. Lo hiciste, feliz cumpleaños. ¿Por qué te estás cubriendo la cara? Oh, claro que te puedo reconocer. Esos ojos. Esa nariz. Sigues siendo tú. Ve y sírvete una rebanada. Oh, no te preocupes por eso. Espero que ya te hayas dado cuenta. No importa qué tanto tiempo estuviste ausente. No importa lo mucho que hayas cambiado. No estás perdida. Deja de divagar. Y ven a casa. Estos diálogos representan claramente lo mucho que ha cambiado Kerr. Luego de haber regresado a su casa después del rapto de su padre. Ya que Kerr ya no va a ser la misma. Ella será para siempre Kerr NLM. Pero esto no es lo único que está pasando con Kerr. Presten atención a los siguientes diálogos. Kerr, ¿estás bien? Corriste directamente hacia la puerta. ¿Creíste que estaba abierta? Oh, pobrecita bebé. Esto no solamente referencia al acertijo que vimos hace un momento sobre las puertas. Sino que tal como Paul está jugando entre dos realidades del mismo juego. Parece que Kerr está viviendo entre dos realidades del mismo universo. Por lo que aquí podemos comenzar a plantear nuestra teoría de que Petscope está situado entre dos universos paralelos. ¡Shh! ¡Estáte quieto! ¡O te esterilizo a ti también! Un segundo. Un segundo. Um... 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 I think that that was based off of a conversation that I had last year on my birthday. If it wasn't just a coincidence... Then that means I'm getting pranked. But I don't know how that magic trick works exactly. I don't know how that magic trick works. 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 But, in all ways, it was a little bit different. This episode brought many revelations. And showed the point of the iceberg of many theories that we will see next time. Aún nos falta muchísimo Petscop por analizar. ¿A qué estamos esperando, culón? Este episodio también comienza con una parte demo. Como Cocos no. Este episodio nos da muchas revelaciones. Y nos va a confirmar una que otra teoría. Este episodio comienza con el jugador investigando una escuela. La misma escuela que vemos de vez en cuando en las secuencias demo. El jugador entra a un salón donde se encuentra con Marvin. Marvin le dice al jugador que se siente para un regalo. Y acto seguido aparece la misma criatura que habíamos visto en el cuarto de los cobardes. Y es aquí cuando se nos revela que este personaje que apareció en el cuarto de los cobardes en el episodio 2. Es en realidad Belle barra Tiara. Esto no solo duplica la conexión que tiene Belle con Tiara. Sino que también confirma poco a poco nuestra teoría de que Belle y Tiara son en realidad la misma persona. Aquí nos muestran que Belle es de alguna forma lo suficientemente importante como para ser colocada como un personaje en el juego junto con Marvin. Aquí Belle le dice al jugador que escriba Nifty. O en español hábil. Esto hace que el jugador pueda abrir un menú con el cual puede editar texturas del juego en tiempo real. Te cagas, eso ni los mods más épicos de Minecraft. Esto confirma la teoría que ya teníamos antes referente a la herramienta. Habíamos dicho que alguien nos estaba hablando a través de ella cuando se puso rosa. Ya que cuando nosotros editamos las texturas estas se vuelven rosas también. Al igual que la herramienta. Pues parece ser que quien nos habló a través de ella fue nada más y nada menos que Belle. La cual nos dijo que apagáramos la Playstation desde el inicio. Como si Belle quisiera que dejáramos de jugar. Como si Belle quisiera salvarnos. Petscop 16 es uno de los episodios más perturbadores. Así como también uno de los más reveladores. Y que de hecho va a confirmar una de nuestras teorías. Este episodio comienza con esta advertencia. No se ha detectado ningún comando del control durante mucho tiempo. El número se encuentra completamente censurado. Obviamente por la familia de Paul. Luego de esta advertencia se nos muestra un mapa. El mapa de una habitación. La cual parece que está detectando el movimiento de alguien en la misma. En tiempo real. Todo esto con el texto. Monitor de quemado. Sala fantasma. Sala de prueba. Esto nos confirma la teoría de que la familia de Paul lo está obligando a jugar Petscop. A tal punto de que necesitan monitorearlo para saber si este está cumpliendo con las horas de juego necesarias. Aún es un misterio el porqué su familia quiere que Paul juegue a esto. Pero es un hecho que Paul ya no lo está disfrutando. El Paul de los primeros episodios que se divertía haciendo descubrimientos junto con su amiga. Ya no existe. Ya no existe un Paul A. Ahora solo existe un Paul NLM. Las cosas se están poniendo muy interesantes aquí culones. El Kino. La Briar. El Kino. El Kino. Del Podejo. La Briar. El Kino. El Kino. Deja. El Kino. Este episodio comienza con una pantalla de prueba de sonido del juego, ya las conocen. Las típicas pantallas donde reproduces diversos sonidos para ver si estos funcionan correctamente. No escuchamos a Paul, por lo que suponemos que él no se encuentra jugando, pero podemos saber que quien sea que se encuentra en la prueba de sonido sabe lo que está haciendo. Ya que este está introduciendo una especie de código. Y cuando pone el código, podemos ver varias grabaciones que se han estado guardando del juego. Noten que estas grabaciones son diferentes a las de Paul, ya que estas se encuentran guardadas directamente en el disco del juego. Mientras que las de Paul se guardan directamente en la memory card de la Playstation, tal como vimos en el primer gameplay al mero inicio de esta serie de colones. Presumiblemente estas grabaciones son de hace años. Y en estas podemos ver una especie de NPC desconocido caminando de manera aleatoria a través del nivel de la casa. Supongo que este NPC es en realidad Marvin, solo que su inteligencia artificial aún no está del todo terminada. Por lo que podemos suponer que esto de aquí son inteligencias artificiales atravesando miles de pruebas. Similar al aprendizaje por computadora. Para que estos NPCs logren simular el comportamiento de Marvin de manera realista. Oye mexican, ¿esto significa que el juego no tiene ninguna entidad dentro? Elemental, mi querido perrito con el pito de fuera. ¿Dónde está mi pito? En el fragmento de Petscop 6, donde Paul nos comenta que no cree que el juego esté embrujado, él nos dice algo curioso. Ya que si en realidad el juego estuviera embrujado, existiría más conexión entre él y el fantasma. Existiría una comunicación en tiempo real. Y sé lo que estás pensando, culón. Esta comunicación en tiempo real la vemos en Petscop 11. Aquí se nos introduce específicamente lo que Paul nos decía. Una comunicación en tiempo real. Pero esto no quiere decir que el juego esté embrujado. Todo lo contrario. Yo creo que esto es en realidad una inteligencia artificial. Por eso en esta parte de aquí vemos estos sprites de Marvin con la cabeza roja. Supongo que es de color rojo porque aún no está terminado. Caminar de un lado a otro. Aprendiendo los movimientos de Marvin para replicarlos a la perfección. Esto es lo que hace una inteligencia artificial. Aprender de sí misma. Es por eso que el sprite de Marvin actúa como él. Aprendió a ser Marvin. Por lo que el juego no está embrujado. Sino que solamente se trata de una inteligencia artificial que aprende de sí misma. Ahora sí, continuemos con Petscop 17, culones. El personaje del jugador sale caminando de espaldas. Y es entonces cuando un cuadro de texto aparece en pantalla. Hola, despierta, eres libre. Bien ahí, gracias. Quiero que vuelvas sobre tus pasos. La familia como siempre quiere saber qué te pasó entre el 10 y el 12 de noviembre de 1997. El 10 de noviembre de 1997 te escapaste de la escuela de tu papi y el 12 llegaste a tu casa. La pregunta es, ¿dónde estabas el 11 de noviembre y qué estabas haciendo ahí? Espero guiarte a ese lugar con un hechizo que comenzaré ahora. Eres una niña llamada Carrie Mark y naciste el 12 de noviembre de 1997. Tienes una mami llamada Ana y un papi llamado Marvin y una tía llamada Jill y un tío llamado Thomas y un primo llamado Daniel. Sé lo que debes estar pensando. ¿Han sido siempre ciertas estas afirmaciones o te he maldecido? ¿Existe tal cosa, una maldición que cambia tu pasado? Deja de pensar. ¿Fuiste raptada y pasaste 5 meses estudiando en una escuela primaria abandonada? Corriste llorando, avergonzada, cubriendo tu cara. Estabas ciega. En algún momento tus movimientos dejaron de tener sentido. Golpeando con paredes y puertas, evitando obstáculos invisibles. Encuentra el momento. ¿Cuándo fuiste descarriada en el camino? Creo que no hay nada que decir acerca de este fragmento, culones. Todo fue tan literal y corrobora lo que ya sabíamos. Que Kerr fue raptada por su padre. Y aún mejor, confirma nuestra teoría de que Paul y Kerr son la misma persona, pero de distintos universos, culones. O sea, ¿los universos no son culones? ¿Ustedes sí? ¿O bueno también? Muy buenas tardes, amantes de la verdad. Soy yo, el perrito Conspiranoic. Y hoy les traigo la increíble, épica y verdadera teoría de que Paul y Kerr son la misma persona. Hay muchas teorías y especulaciones referentes a la conexión de ambos. Pero yo creo firmemente y fervientemente que tanto Paul como Kerr son la misma persona. No sé qué significa ferviente. Hay muchos indicios que corroboran esta teoría. No solamente Paul y Kerr tienen la misma edad y se ven exactamente igual. Sino que también Kerr parece decir cosas que literalmente Paul recuerda haber dicho. También recordemos cuando Paul creó el cuarto con la cara de Kerr, pero con las cejas de Michael. Este se refería a ese cuarto como su cuarto. Y lo que termina de confirmar esta teoría es que si Kerr está tan relacionada con la familia de Paul, pareciera muy extraño que este nunca lo hubiera conocido. A menos de que Paul y Kerr fueran la misma persona, de una forma u otra. Y ya para resumir, y para que les quede más claro que clarín, Paul y Kerr son la misma persona, pero de líneas de tiempo alternas que están convergiendo de alguna manera. Y gracias a que esas líneas del tiempo están convergiendo, Kerr puede experimentar la vida de Paul por momentos. Esto hace a Petscop un conducto entre estas líneas del tiempo. Oye, mexican, pero ¿qué pendejadas estás diciendo? ¡Cállate! Y déjame argumentar, perrito con el pito de fuera. Como primera prueba, tenemos la conversación que Paul recuerda haber tenido en su último cumpleaños con su tía Jill. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde están las páginas del descubrimiento? ¿De qué estás hablando? ¿Qué disco? ¿Páginas de descubrimiento? Jill, deja de ignorarme. Entra aquí y dime dónde se encuentra el disco. Jill, no, Kerr, esta es tu mami. Cielo, estoy justo enfrente de ti. No hay nadie más. ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay ahí? Este diálogo es claramente de Kerr hablando lo que Paul estaba diciendo en su línea temporal. Paul está claramente hablándole a su tía Jill acerca del juego de Petscop. Mientras tanto, Kerr se encuentra diciéndole esto a su madre, como si Kerr estuviera viviendo, o viendo por momentos, a través de los ojos de Paul. También hay referencias sobre los movimientos de Kerr careciendo de sentido, como el fragmento que habíamos visto antes, donde ella evitaba obstáculos invisibles y chocaba contra paredes y puertas. Esto referenciando al acertijo de las puertas, donde Paul tenía que atravesar y caminar a través de una puerta que se encontraba cerrada. No olvidemos que aquí también se nos hace énfasis en cómo Kerr caminó hacia una puerta cerrada, porque ésta creyó que estaba abierta. La idea de las dos realidades colisionando entre sí pareciera como si no fuera solo producto del juego, sino que también encontramos más referencias a esto. Referencias a realidades colisionando la una con la otra, como las fotos donde las puertas no estaban ni cerradas ni abiertas, o el infame incidente del molino, donde un molino y una persona desaparecieron simultáneamente como producto de este choque de realidades. Espero que estén bien y que no les haya dolido la chompa. Sé que fue mucho, pero espero haberme explicado. Continuemos con Petscop 17, culones. Luego se nos vuelve a hablar acerca del incidente del molino de viento. Aquí averiguamos que la amiga de Marvin, la cual desapareció al mismo tiempo que el molino, se llamaba Lina Leskowitz. Y su epitafio nos dicta... Ellos no la vieron. El video termina con el jugador caminando hacia una carretera y desapareciendo en ella. Este episodio es muy corto y en este solamente podemos ver algunos assets y sprites del juego, como las mascotas que Paul ha capturado, el diseño del personaje del juego, el cual se nos revela que se llama el guardián, y de mascotas que no hemos visto. El video termina con el sprite de la casa acercándose lentamente. Yo no le encuentro mucha relevancia a este episodio. Si notas algo que yo no noté, por favor, déjalo en la caja de comentarios, culón. Mientras, esto es lo único que tengo que decir respecto a este episodio. Petscop 19 inicia con el mismo menú que vimos en la parte anterior, solo que esta vez el jugador entra al apartado de las grabaciones. Todas estas grabaciones son de Petscop en diferentes estados de desarrollo, con diferentes personas jugando al juego dependiendo de estas. En estas grabaciones podemos ver a Mike, el hermano de Reynor, el creador de Petscop. Este está tratando de resolver un rompecabezas en el videojuego, pero como este no puede, su hermano trata de ayudarle con mensajes en la pantalla como... ¿Has encontrado todos los huevos en la oficina? Pero Michael sigue sin poder resolverlo. Algo que se nos revela en el gameplay de Michael es que Reynor en realidad se llama Daniel, por lo que ahora sabemos que Reynor, o Daniel, el creador de Petscop, es en realidad el primo de Paul. Y antes de continuar, ¿por qué no hablamos del creador de Petscop y de su propósito culonés? El creador de Petscop lo conocemos como Reynor, aunque su nombre real es Daniel. Él es el primo de Paul y el hermano mayor de Michael, el mismo Michael del que vimos su tumba en Petscop 2. El juego iba a ser inicialmente un regalo para su hermano Michael, pero como sabemos, este murió, pero no de una forma literal, ya que trayendo el caso de Candace Newmaker, podemos suponer que Michael tuvo una terapia de renacimiento, donde en las propias palabras de Daniel, Michael no fue el mismo. Por lo tanto, el antiguo Michael murió. Podemos saber, gracias a los diferentes globos de texto, que Marvin no solamente intentó renacer a su amiga desaparecida con Kerr, sino que Marvin lo intentó con más niños. Por lo que podemos suponer que Marvin intentó renacer a su amiga con Michael, y gracias a esta terapia de renacimiento, Michael dejó de ser el mismo. Es por eso que Petscop dejó de ser dirigido para Michael y fue entonces dirigido para Marvin, para que Reynor pudiera confrontarlo de alguna forma. Oye, mexican, pero ¿por qué no hemos sabido nada más de Reynor más allá del juego? ¿Acaso Reynor dejó de existir? ¿O qué fue lo que pasó con él? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. El último mensaje de Reynor, cronológicamente hablando, podemos encontrarlo en la descripción de Kerr A. Aquí nos dejan claro cómo este juego dejó de ser solo un regalo para Marvin, y se convirtió en un regalo para toda su familia. Esto incluye, por supuesto, a Paul. Recordemos que este texto termina con la frase Revisa tu baño. Y también recordemos la anécdota del perro, donde se nos cuenta cómo un perro sufrió un accidente, pero a pesar de estar sano, él ya no fue el mismo. En esta anécdota se basa la frustración de Reynor. Él perdió a su hermano por culpa de la locura de Marvin, y Reynor terminó haciéndose la automorición en el baño de la familia de Marvin, debido a la frustración de perder a su amado hermano menor. Por eso este críptico mensaje al final de la descripción de Kerr A. Ahora todo tiene más sentido, ¿no culones? Sigamos analizando entonces a Petscop número 19. En el siguiente gameplay podemos ver a Kerr, la cual se encuentra bailando y no resuelve el acertijo como es debido. Y luego, por fin, pasamos al gameplay de Belle. Ella es la única que puede terminar el acertijo de Petscop rápidamente. El hecho de que Belle sea la única capaz de completar los acertijos, se conecta con la secuencia que vimos de la herramienta al inicio de la serie. Donde esta se refería a Tiara como Chica Petscop muy inteligente. El video termina con Belle capturando a todas las mascotas. Petscop 20 nos presenta de nuevo las grabaciones guardadas. Esta vez vemos una grabación de Marvin jugando a Petscop. Cuando esta grabación inicia, podemos ver el logo de Garalina aún más girado o rotado. No sé cómo Coco se diga. Esto significa que en este gameplay de Marvin, el juego se encuentra en un estado alterado que no hemos visto antes. Marvin sigue jugando el juego y en un momento dado decide revisar los controles. Y es curioso aquí como los botones de izquierda y derecha están completamente invertidos. Este dato lo relacionaremos más adelante con algo que nos dirá Paul. Pero mientras, recuerden que esto es una referencia al cuarto de los cobardes. Y que en esta versión no hay ningún botón para salir del juego. Marvin ejecuta el truco para entrar a la parte oscura del juego. Lo que prueba una vez más que el juego y la nota fueron entregados originalmente a Marvin. Este sigue explorando hasta que repentinamente un cuadro de texto aparece. Con Reynor hablándole directamente a Marvin. Y este le dice... Hola Marvin, aquí Reynor. Tienes que ser cuidadoso esta vez. Si comienzas a correr ahí afuera sin ningún propósito, te vas a perder. Estoy escribiendo esto el 10 de julio de 1997. Y Kerr sigue perdida. Seguimos buscándola. El último fin de semana casi nos perdemos. Tu búsqueda es más difícil. Más allá de aquí, no hay puntos de referencia. Pero este modelo de edificio de ladrillos, aunque tosco, debería resultarte familiar. Marvin sigue buscando. Y entra en la misma puerta a la que había entrado Paul. Pero esta vez, Marvin se encuentra con una habitación extraña con varios objetos dentro. Estos objetos son etiquetados como... Ataúdes. Y por su forma, es preciso pensar que todos estos objetos son los que han estado siendo censurados en los gameplays hasta ahora. Y esto se refuerza más con el siguiente diálogo de Reynor. Cualquiera que los vea, seguramente se convertirá en parte de la familia. ¿Recuerdan el diálogo que habíamos visto antes, culones? ¿Donde se nos decía que Belle no era parte de la familia? Pues síganlo recordando, culones. XD 2.V Estos ataúdes son... Un pizarrón con un texto rojo escrito en él. Un estuche de maquillaje. Una pirámide con la silueta de una niña delante. Y el más importante, un florero rojo con un girasol en él. Este florero nos dicta lo siguiente. Este es llamado Ataúd 1. Le mostraste a Kerr su reflejo rojo y borroso en un jarrón. Dijiste, ¿viste eso? Mira lo fea que eres ahora. Kerr entrecerró sus ojos. El reflejo no era nada claro, pero cuando empezaste a descubrir sus espantosas deformidades, ella empezó a verlas. Nadie quiere verte así, dijiste. Pero ella escapó pronto y valientemente regresó a casa. En el espejo del baño, ella veía una imagen clara. Estos diálogos nos dejan las cosas muy claras, culones. Aquí Reynor le está recordando a Marvin el trauma mental que este hizo sobre su hija, Kerr. Este trauma y estos malos tratos de su padre fueron los que le hicieron creer a Kerr que nadie la amaba. Lo que hizo que Kerr pasara a su estado, Nobody Loves Me. La flor del jarrón obviamente es una referencia a la que habíamos visto en Petscop 2, así como también al libro del Dr. Seuss. Este episodio termina con Marvin yendo con la herramienta a preguntarle cosas, pero este solamente obtiene como respuesta un rotundo, no lo sé. Este episodio es muy corto y puede que parezca no tener sentido en un inicio, culones. Este se trata de una grabación de Petscop llamada Kerr Dancing Sing o Kerr Baile Señal. Este video consta de 3 minutos del personaje controlado por Kerr haciendo movimientos aleatorios, pero todo se vuelve muy claro cuando sincronizas este video con la canción The Sing de Ace of Base. Y cuando sincronizas la canción con el video, puedes ver claramente que de hecho Kerr la está bailando. Desafortunadamente no puedo ponerles la recreación de esto, ya que la canción, como no, tiene copyright y el editor tiene que comer. ¿Sí o no, Carlos? ¿Lo ven? Este video puede parecer tonto, y de hecho lo es. Nos muestra como Kerr es solamente una niña. Ella no se pondría a investigar todo el juego como lo estamos haciendo nosotros. Ella se pondría a bailar, ya que eso es lo que ella quiere hacer, lo que a ella le gusta, demostrándonos la inocencia de Kerr, la cual le fue arrebatada. Este episodio comienza con Paul preguntándole a la herramienta dónde se encontraba el molino de viento antes de que éste desapareciera. La herramienta parece darle a Paul unas coordenadas, pero éstas son censuradas por la familia de Paul. No se preocupen culones, que más adelante hablaremos del incidente del molino de viento. Ay no, ahí viene ese cabrón. Muy buenas tartas, amantes de la conspiración, amantes de la verdad, amantes de la truth, amantes de mí. Hoy, de una vez por todas, y para que el mexican deje de posponerlo todo el güey, les hablaré de una vez por todas del incidente del molino de viento. Cómo no, puro viento. El famoso incidente del molino de viento es uno de los misterios más grandes de todo Petscop. ¿Recuerdan el incidente? Donde una nota nos decía cómo en una foto de 1977 estaba Marvin con su amiga, pero que después ya no estaba ni el molino ni su amiga en la siguiente foto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Explíquenme. Esto también da pie a cómo Marvin intenta revivir a su amiga de la infancia ¿A través de qué? Oye mexican, pero ¿el molino de viento desapareció de verdad? ¿O es una metáfora para otro evento de Petscop? Explícame por favor. ¿Pero cómo que mexican si estaba hablando yo? Me alegra que lo preguntes. Perrito con el pito de fuera. Para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta todas las pruebas que tenemos de este incidente. Dos fotos. Una donde sale Marvin junto con su amiga en frente de un molino. Y otra minutos después donde solo sale Marvin. No hay rastro ni del molino ni de su amiga. A esto hay que añadirle el epitafio de Lina, la amiga desaparecida de Marvin. Este epitafio nos dicta... Ellos no la vieron. El molino de viento es más que solo un simbolismo. El molino de viento representa no solo la desaparición de Lina, sino también la colisión de las dos realidades que estamos presenciando. Sabemos que el tiempo y el espacio colisionaron y que gracias a esto, cosas de dos realidades diferentes pueden cambiar. El molino de viento no es una metáfora. El molino de viento, así como Lina, desaparecieron en verdad. Si no, Marvin no estaría tan enfocado en recuperar a su amiga a través de su hija. Y este evento pudo significar el inicio de la colisión de estas dos realidades. Como prueba de esto, en todos los sitios de Petscop, donde se nos habla de dos cosas siendo diferentes en la misma situación, como en las fotos de las puertas en Petscop 14, podemos siempre ver al molino de viento. Así como también el hecho de Paul convirtiéndose en el hombre monstruo sombra. Que no sería más que una metáfora sobre Paul cambiando de dimensión. Una dimensión donde el molino sí existe. ¿Esta explicación se les hizo tediosa, culones? Pues a mí también. Continuemos con Petscop 22. Luego de mostrarle estas coordenadas, Paul comienza a hablar con Bell por teléfono. La conversación se trata de ellos tratando de encontrar alguna manera de convertir las unidades de distancia del juego a metros. Para que estos puedan encontrar alguna ubicación del juego, pero en la vida real. No, no, no. Actually, I wanted to go with you tomorrow. That's why I... Yeah. Friday. How about that? Okay. No, I'm gonna sit on it until then. I'm not showing the family until I've seen it myself. Yeah. Oh, I don't know. I don't know. I'm not recording. I stopped it. I don't like talking to them. They intimidate me. And I'm sure they wouldn't intimidate you at all. Have they called you? They haven't called you, right? I mean, Jill specifically. She hasn't called you. No, I... I didn't voluntarily mention you. She asked... Because... Because, you know, I'm talking to you in the first few videos. Right? And so she asked who I'm talking to in the videos. And so I told her. But she didn't ask anything else. So I don't think she actually cares. Yeah. And I don't... And you don't have to worry about it, right? Because... Because you aren't... You aren't family. So you wouldn't have a room. That's the thing. And I should start taking you up on that offer. Hey, I need your genius. I need your, um... Trying to... Navigate here. Yeah, I need your... I need your puzzle genius. En estos fragmentos se nos revelan cosas interesantes, culones. La primera es cuando Paul le dice a Belle, necesito tu genio para los acertijos. Esto hace referencia nuevamente a que Belle es buena con los acertijos del videojuego. Como si ella lo conociera de cerca. O como si ella ya lo hubiera terminado. También es preciso notar como Paul le está escondiendo la mayoría de sus descubrimientos a su familia. Debido a que ellos lo están intimidando. Más específicamente, su tía Jill. ¿Qué? ¿Por qué estaría en un carro? Aquí, por alguna razón, escuchamos a Paul en un carro. Y este se lo oculta a Belle. También, por alguna razón. No entiendo el porqué de esta escena. Pero supongo que representa a Paul yendo a las coordenadas del molino de viento. Mientras este juega a Petscop. Oye, mexican, pero ¿cómo es que Paul está jugando Petscop si este se encuentra en un carro? No tiene sentido. Perrito con el pito de fuera. Son caricaturas. No estés chingando. Mientras Paul sigue hablando con Belle. Este es golpeado por un auto en el videojuego. Esto es extraño porque los carros que habíamos visto antes en el juego. Estaban evitando intencionalmente a Paul. Pero por alguna razón, ahora no lo hicieron. Luego de que Paul fuera golpeado por un vehículo. El personaje de Tiara aparece en el juego. Y cuando el personaje de Tiara aparece. Belle deja de responderle a Paul por el teléfono en la vida real. Una prueba más de que Petscop y la vida real. Están conectados de una forma u otra. No se les olvide que tanto Belle como Tiara están conectadas de una forma extraña. Y como ya habíamos dicho antes, Belle y Tiara son la misma persona. Y para poder saber esto, hay que ir resolviendo las interrogantes paso por paso. Para empezar, hay que saber que todos los niños que estaban probando el juego. Eran los mismos niños que estaban siendo renacidos. Marvin, al ver que Belle era extremadamente inteligente. Y que fue la única que resolvió el acertijo en Petscop. Decidió hacerla parte de la familia. Es por eso que intentó renacerla. Para que esta ya no fuera Belle. Y en su lugar, fuera Tiara. Esto se nos confirma con varios textos que vemos alrededor del juego. Como el que habíamos mencionado antes. Donde se nos dice como Belle no es de la familia. Pero que ella quiere serlo. Como obligándola inconscientemente a aceptar el renacimiento. Que Marvin le está imponiendo. Para que Belle se volviera Tiara. Y ayudara a la macabra familia de Paul. Esto explica el por qué Paul conoce a Belle. Él la veía en su infancia cuando ésta iba a probar el juego. Y a tratar de ser renacida. Espero que con esto les haya quedado claro. Que Belle y Tiara son la misma persona. Continuemos entonces con Petscop 22 culones. Luego, el personaje de Tiara comienza a mirar hacia la derecha. Y Paul comienza a preguntarle cosas. Como si éste supiera que el juego lo puede escuchar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale me hacer algo? ¿Vale? 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 Esto nos deja ver la enfermiza obsesión que Paul está adquiriendo por el juego y como este se deja llevar cada vez más y más por él. Luego pasamos al extraño nivel de la escuela que ya habíamos visto antes. Ya saben, el que tiene esta vista super rara, aquí el personaje se encuentra con un consejero estudiantil y aquí tenemos diálogos bastante extraños. Este diálogo parece carecer de sentido pero más adelante este diálogo será de suma importancia para que nosotros podamos formular la tan famosa teoría de la rotación. ¿Qué te esperes wey? ¿Todavía falta mucho? Este vídeo termina con Paul y con el consejero jugando un juego llamado ladrones de tumbas. Es todo lo que pude notar en este episodio. No le encontré más importancia a esta parte donde ambos están jugando, pero si tú lo hiciste, déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios, culón. Yo los estaré leyendo a todos, menos a los que digan del catálogo Mandela. Otra vez, ya por favor, no lo digan. Y es así como nos adentramos al último episodio de Petscop, culones. Sí, sé que existe un Petscop 24, pero Petscop 23 es en esencia el final de esta serie, así que recuérdenlo. Nuevamente, como no, este episodio inicia con una secuencia demo. Aquí el jugador, el cual asumimos que se trata de Paul, digo que asumiremos porque no habla, sigue caminando y explorando esta escuela en esta extraña vista. Paul entonces llega a un cuarto con muchísimas computadoras y con una televisión en el centro con el título Petscop Kids. Esto es posiblemente una referencia donde todos los niños se encontraban probando Petscop, como ya lo habíamos visto en grabaciones anteriores. Más temprano que tarde, Paul llega a un salón de clases. En este salón se encuentra un pizarrón con un texto que no censura a la familia y de un momento a otro aparece Marvin. Este le pregunta a Paul en qué cuarto se encuentra y Paul debe seleccionar entre varias imágenes de habitaciones que se ven similares a la que habíamos visto en Petscop 16. Paul elige la misma habitación de Petscop 16 de hecho y entonces sucede lo siguiente. Gracias. Paul comienza a escribir, pero luego se detiene. Podemos suponer que se trata de alguna forma en el que el Marvin de la vida real le pide a Paul información acerca de dónde se encuentra él en la vida real. Es por eso que Paul deja de escribir de repente. El video se corta y luego de un momento vemos al personaje de Marvin irse, al mismo tiempo en el que el personaje de Belle aparece diciéndole a Paul. Lo siento. Paul, asustado, le pide ayuda al personaje de Belle. Ella lo guía hacia el pizarrón donde ella edita la textura de la misma forma en la que Paul ya la había editado antes. Para darle a este un código. Este código sirve para desbloquear el candado de un casillero en otra parte de la escuela. Lo curioso es lo que contiene este casillero, pues este casillero tiene en su interior un huevo de Pascua morado así como una nota, la cual nos dicta. Esta nota es muy confusa, parece ser de una madre escribiéndole te amo a alguien y diciéndole que lo extrañará mientras este esté en la escuela. Es muy extraño todo esto y la nota termina con el texto. Te amaré por siempre, sin importar el qué. No sé de qué se trate, pero creo firmemente que esta es una nota que escribió la madre de Kerr mientras esta se encontraba perdida, como una especie de catarsis. Paul luego se dirige hacia el sótano de la escuela. Sí, hacia el sótano de la escuela. Puede que ya te estés dando una idea de lo que vamos a encontrarnos aquí, pero si no lo recuerdas, Marvin había mantenido cautiva a su hija Kerr en el sótano de una escuela abandonada luego de que le quitaran la custodia. Paul comienza a tirar varios objetos a una fosa como crayones, un bote de plastilina y un castillo de legos. Yo creo que esto representa a Kerr perdiendo su inocencia luego de ser traumada. Cuando Paul tira estos objetos, una puerta es abierta y aquí dentro Paul encuentra y captura a Kerr B. En la descripción de Kerr B nos dicta lo siguiente. Kerr B está asustada y golpeando la puerta. La abro, está tan oscuro que apenas puedo verla, así que la saco y la luz le da en la cara y ellos ni siquiera me darán una foto de ella ahora. Todos están dispersos en tumbas y yo soy un pedazo de mierda. Aquí voy. Y este diálogo nos deja la siguiente teoría, culones. Kerr A se trata de Kerr antes de ser raptada por su padre, una niña completamente feliz que incluso disfrutaba de Petscop a su propia manera, bailando. Mientras que Kerr B es Kerr mientras se encontraba cautiva, sola y asustada. Y Kerr, NLM, es Kerr luego de que ella haya escapado y luego de que Marvin la convenciera de que nadie la amaba. Paul entonces entra a una habitación donde se encuentra con Marvin y con Belle. Marvin le dice a Paul que ponga a Kerr dentro de una especie de máquina y que luego este toque una canción en las agujas del piano. Cuando Paul comienza a tocar, Marvin le dice a este que se detenga, debido a que Paul está tocando la canción que no es. Todo esto representa evidentemente el proceso de renacimiento. Ya que como habíamos visto antes en el salón de clases, con Marvin y con Paul, cuando este último toca mal y Marvin se enoja, la música es completamente importante para el proceso de renacimiento y para que este se haga de manera adecuada. Este fragmento no solamente se trata de Paul tocando la música erróneamente, sino que Paul está tocando una canción diferente a propósito, para que el proceso de renacimiento no se complete y para que Marvin no logre su cometido. Marvin se va furioso y cuando Paul termina de tocar la canción, este abre la máquina y se encuentra con Kerr, salvo que, por alguna razón, Kerr se ha convertido en un huevo de pascua rojo, el cual no tiene nombre, y la descripción de este huevo nos dicta lo siguiente. Deberías empezar a pensar en eso. Supongo que este mensaje era de Reynor para Reynor, como si este objeto aún no estuviera terminado o como si no hubiera pensado que alguien pudiera romper el ciclo y que alguien pudiera tocar una canción diferente. Paul entonces se dirige de vuelta al casillero con el huevo de pascua morado que habíamos visto antes. Paul coloca el huevo rojo junto al morado y él puede finalmente dejar la escuela. Entonces el video se corta y podemos ver una imagen de una habitación. La habitación donde Paul se encontraba cautivo jugando Petscop, salvo que a esta habitación le falta una pared, la cual nos muestra un paisaje lírico, lo cual simboliza la libertad. Paul finalmente pudo escapar. Y este episodio finaliza con el menú de Petscop. ¡El fin! Petscop 24 es en sí mismo una secuencia de créditos. Aquí se nos muestran los nombres de los niños que probaron el videojuego de Petscop, los cuales vimos en Petscop 19. Estos créditos terminan con una carta de cumpleaños para Michael. Si ya se te olvidó, Michael era el mismo nombre que se encontraba en la tumba al inicio de la serie. Esta carta es de Ana, la tía de Michael y la madre de Kerr. No recuerdo si mencioné su nombre o no, pero oye, es mucho Petscop como para acordarme. Esta nota es una felicitación de su tía, diciéndole a Michael lo feliz que debe de estar de su regalo, el cual era Petscop. Desafortunadamente, esta nota nos revela que Michael falleció cuando tan solo tenía 7 años. Este era su cumpleaños número 7, y su regalo tuvo que convertirse en una venganza. No olviden el epitafio que venía escrito en su tumba. Mike era un regalo. Y es así como termina Petscop. ¡Culones! ¡Wow! Toda la historia de Petscop fue completamente increíble. Pero por supuesto que lo fue, perrito con el pito de fuera. Por supuesto que lo fue. Tampoco le entendiste la historia, ¿verdad? Ni en lo más mínimo. En 1977, Lina Leskowitz y su amigo Marvin se estaban tomando una foto en frente de un molino. Y de un momento a otro, tanto ella como el molino de viento desaparecieron. Todo esto debido a que dos líneas temporales colapsaron la una con la otra. Esto no solamente indicaría el inicio de dos universos paralelos chocando, sino también el inicio de un trauma familiar que comenzaría con Marvin, el amigo de Lina. Años después, Marvin se casaría con la hermana de Lina, y tendrían una hija llamada Kerr. Marvin nunca pudo superar la desaparición de su amiga, y fue arrastrando poco a poco este trauma. Este evento le afectó tanto que creía que de alguna forma podría reencarnar a su amiga Lina a través del cuerpo de su hija Kerr. Marvin se comenzó a obsesionar con todo el proceso del renacimiento y comenzó a practicarlo con diversos niños, llevándolos al sótano de una escuela para dañarlos psicológicamente y convencerlos de que nadie los quería, para que éstos estén dispuestos a cambiar. Para que éstos estén dispuestos a renacer. Este comportamiento hizo que la esposa de Marvin se divorciara de él, haciendo que éste perdiera la custodia de su hija Kerr. Pero su locura fue tal que a Marvin este evento no le importó, y raptó a su sobrino Michael para aplicarle la terapia de renacimiento y que su amiga Lina renaciera en su sobrino Michael. Después de esta terapia, Michael no fue el mismo. El hermano de Michael, Daniel, le estaba preparando un videojuego a este por su cumpleaños, Petscop. Pero debido a las secuelas que Marvin le había dejado a Michael, Daniel decidió convertir a Petscop en una especie de venganza. En la locura de Marvin, este raptó a la amiga de su hija Kerr, Belle, para que ésta se volviera parte de la familia. Esto debido a su increíble inteligencia, puesto que Belle había sido la única en completar a la perfección el videojuego de Daniel, Petscop. Este renacimiento fallaría y ya en su desesperación, Marvin raptaría a su hija Kerr y le aplicaría su terapia de renacimiento para poder renacer a su amiga Lina. Esta terapia tampoco funcionó y eventualmente Kerr lograría escapar de donde estaba cautiva, el sótano de una escuela abandonada. Pero al igual que Michael, Kerr no sería la misma. Ella se encontraba completamente traumatizada. El trauma no fue el único daño que Kerr tendría, puesto que ésta también fue afectada por la colisión de los universos paralelos. Kerr comenzaría a ver y a interactuar con el mundo de su contraparte, Paul, viendo y diciendo cosas que Paul estaría diciendo simultáneamente en su propio universo paralelo. Creía que puertas cerradas estaban abiertas o evadía obstáculos que no existían. Todo esto gracias a la colisión de estos universos paralelos. Rainer terminaría de programar Petscop, dejando varias inteligencias artificiales programadas en él, tanto de Marvin como de Tiara. Y este pasaría de ser un regalo para Marvin a ser un regalo para toda su familia. Esto antes de que Rainer se hiciera la automorición. A esto la familia de Paul, al estar completamente obsesionada con Petscop y con su pasado, obligarían a Paul a terminar este juego, el cual él encontró por alguna razón. Pero Paul solamente quería dejar los traumas de su familia en el pasado. No quería resolver el juego, él quería avanzar como persona. Él quería pagar la Playstation, pero su familia lo obligaba a continuar, llegando a un punto tan enfermizo que decidieron vigilarlo en tiempo real. Así que terminan encerrando y obligando a Paul a jugar y a resolver los acertijos del trauma familiar que nadie puede superar. Paul se termina hartando, ya no quiere seguir el trauma de su familia. Él solo quiere avanzar y cerrar el ciclo. Paul no completa el juego como es debido, tocando la música que no debía tocar, para que el Marvin del juego no pudiera terminar su plan. Y así, poder romper el ciclo para que de una vez por todas, Paul pueda ser libre. Para que de una vez por todas, Paul pueda pagar la Playstation. ¿Se acuerdan de la teoría de la rotación? Esta teoría la mencioné muy por encima, pero creo que una vez que ya conocemos toda la historia de este juego, es hora de que analicemos y amemos todo el arte detrás de Petscop. ¿Recuerdan esta escena en la escuela? Cuando el consejero le pregunta a Paul si es diestro o zurdo. Este diálogo puede parecer inocuo, pero es más increíble una vez que analizamos todo el contexto. La izquierda y la derecha son subjetivas. Si tú estás enfrente de mí, mi derecha será tu izquierda y mi izquierda será tu derecha. Los lugares se intercambian. Cuando giramos 180 grados, izquierda y derecha se intercambian. Esto también aplica a la rotación. Cuando algo está girando en el sentido de las manecillas del reloj, puedes saber perfectamente que la parte de arriba está girando hacia la derecha, pero la parte de abajo está girando hacia la izquierda. Es muy confuso y les prometo que esto tiene que ver con Petscop, solo quería aclarar estos puntos culones. Hay algo que olvidé mencionar en todo el análisis que hicimos sobre Petscop y es que existe una broma recurrente en esta serie. Cuando Paul intenta abrir una puerta, siempre, pero siempre, aparecerá el siguiente diálogo. Noten como aquí dice que no sabes abrir puertas, más no que no puedes. ¿Y quieres que hagamos más confuso esto? ¿Cómo se abre una puerta? Tomas el pomo y… ¿Y ahora? ¿Hacia qué dirección lo giras? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿En qué sentido? La dirección en la que vayas a abrir una puerta depende de si el pomo está en el lado izquierdo o en el lado derecho de la puerta. Si está del lado izquierdo, giras en el sentido de las manecillas del reloj. Y si está del lado derecho, lo giras en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora quiero que con esto en mente, vayamos al capítulo 11 de Petscop, alrededor del minuto 5. Paul encuentra una casa, pero esta casa está completamente cerrada. Pero si de pronto avanzamos a la mitad del minuto 6, podemos ver cómo esta puerta ya se encuentra completamente abierta. ¿Cómo es que se abrió? Paul no sabe abrir puertas. Y a todo esto, ¿en qué lado se encuentra el pomo de la entrada de la casa? Exacto, del lado derecho. Por lo que para abrir la puerta, era necesario girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que quiero decir con todo esto es que la rotación en Petscop es sumamente importante. No son detalles inocuos, son detalles con peso en la historia, de hecho. Pasemos al episodio número 2 de Petscop, al minuto 2. Aquí, el pomo de la puerta de la misma casa ha cambiado. Se encuentra del lado izquierdo, por lo que para abrir la casa, es necesario girar el pomo en el sentido de las manecillas del reloj. Con todo esto, quiero decir que el sentido de las manecillas del reloj es literal. Si algo gira en sentido de las manecillas del reloj, se refiere a avanzar en el tiempo, progreso. Y si gira contrario a las manecillas del reloj, significa que estamos regresando en el tiempo, que estamos retrocediendo. Esta es una casa congelada, capturada tres veces exactamente como estaba. Ahora sabes por qué el pomo de la puerta se encontraba del lado derecho. Para abrirla, tienes que girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenías que retroceder en el tiempo. El tiempo es esencial en Petscop. Hay muchos sucesos, futuros y pasados que convergen y se nos son presentados uno detrás de otro. Por eso hay constantes relojes, constantes calendarios, constantes metáforas de tiempo que vemos una y otra vez en todos los episodios de Petscop. Recordemos al creador de Petscop, Raynor, un joven traumado. Amaba tanto a su hermano y se lo arrebataron. Hay varios relojes comité y que son presentados en primer plano. Cuando estuvimos revisando Petscop 11, vimos este reloj. ¿Puedes decirme qué hora marca? Puedes suponer que la parte de arriba son las 12, pero estás mal. Este reloj está rotado. Las 9 son en realidad las 12. Y cuando el segundero avanza los 60 segundos naturales, el reloj no avanza, retrocede. Todo este increíble algoritmo de la rotación en Petscop nos deja ver algo. La desesperación de Raynor. Él quiere regresar el tiempo. Quiere que le regresen a su hermanito. Cuando Marvin tenía cautivo a Michael en la escuela, Raynor no lo sabía. Raynor no sabía dónde se encontraba la escuela donde Marvin tenía su hermanito. Y de hecho, Raynor aún no sabe dónde se encuentra la escuela. Y ya no es importante saber dónde está la escuela de todas formas porque, aunque Raynor lo supiera, él no puede regresar el tiempo. ¿Dónde está la escuela? No puedes regresar el tiempo. Todo este tiempo creíamos que Petscop fue hecho para torturar a Marvin y a su familia. Pero en realidad, Petscop fue hecho para que Raynor pudiera torturarse por no poder salvar a su hermano. Por no poder regresar en el tiempo. Y esto fue toda la historia de Petscop Culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Después de haber visto este video, ya no queda nada más que ver de Petscop Culones. Y tampoco me queda voz y a Carlos. Tampoco le queda cerebro, estoy seguro. Pero no se preocupen que en cuanto salga una serie igual o parecida a Petscop, yo voy a estar acá, súper al pendiente para poder traérselo súper puntual, como de que no. Muchas gracias sobre todo a Chocolate God por haber patrocinado este video. Si te gustó el video, agradecele a él, él lo hizo posible. Muchas gracias Chocolate God por haberte unido al nivel culón supremo en los miembros del canal. Espera, ¿acaso dije miembros del canal? Sí, sí lo dije. Eso significa que es momento de agradecer, besar y de enviarle unas fotos de mis patas a... Legotau, barra baja, la palabra que no puedo decir en YouTube porque nos banean. Luis Nambo, Mr. Skeletor, Mr. Plouffe, Loud, ese güey, Betty Devoraste, Mr. Monkey, El Steven, Fan del Mexican, Aaron XD, Podoque Comunista, Delancey, toda naca. Los Secretos de Insomnia, León, Rodrigo Soto, Alextor 423, Estefa, Buddy Place, Demon Zero, y para Mr. Chris, como Cocos No. Muchas gracias por el apoyo, culones honorarios. Si tú también quieres formar parte de estos culones y aparecer en esta preciosa sección, no se te olvide revisar los miembros del canal, ya te la sabes, picándole al botón unirse que se encuentra al lado del botón suscribirse que ya debiste haber presionado. Ahí puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades. Estos culones se unieron a los culones honorarios siendo parte de los perritos detectives. Muchas gracias por todo su apoyo, preciosos, chulos, hermosos, como Cocos No. Y muchas gracias a ustedes también, preciosos, por todo el inmenso apoyo que le siguen y siguen dando al canal. Estoy súper conmocionado, en serio estoy súper feliz. Gracias por seguir apoyando nuestro hermoso canal día tras día. Trato de responderles todos los comentarios, a veces son demasiados, pero trato de tomarme mi tiempo. Gracias por encariñarse con el canal. En serio, lo aprecio bastante y los quiero mucho a ustedes y a CarlosRM. También agradezcanle a Carlos. Ese güey editó todo este desmadre. Algo que quieras decir, Carlos? Wow, pero qué mamadotas. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que traiga este. En la pestaña de comunidad me la paso publicando payasadas, encuestas, teasers de próximos videos y en conclusión, muchas cosas que son de tu interés y que deberías de revisar. Ya revísalas, revísalas, ya revísalas. Estate al pendiente para ser el primero en enterarte de todo lo que hagamos. Te quiero mucho. Y también, si me quieres apoyar un poco más, me la paso todos los fines de semana, de 8 a 12, aquí mismo, en YouTube. Haciendo streams de cualquier juego chistoso y de cualquier cosita que se nos ocurra para reírnos, espantarnos y pasar el rato. Te espero en los streams, culón. Donde ahí a veces, leemos fanfics. Muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final, culones. Yo fui el mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Chau.